El Purgatorio, una revelación particular. Autor, Anónimo, El Purgatorio una revelación particular. Este libro ofrece el relato de una revelación particular, anotada con el Magisterio de la Iglesia y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y San Roberto Belarmino. El texto se ha organizado en tres partes. En la primera, se expone cuál es el fin de las revelaciones particulares. La segunda, reúne las enseñanzas de carácter más doctrinal, que forman, de alguna manera, un sintético tratado sobre el Purgatorio. La tercera, está dedicada a algunas manifestaciones de las almas del Purgatorio. Se ha obviado todo lo relativo a la vida del autor, quien, por consejo de su director espiritual, ha preferido permanecer él en anonimato. Presentación. El lector se verá sin duda sorprendido por la claridad y la sobriedad de este relato sobre el Purgatorio, una de cuyas características principales es hacer resaltar el aspecto luminoso de este misterio y es particularmente feliz porque podemos sacar del Purgatorio más consolación que temor Cardenal Jornet. El Purgatorio es un don del corazón herido del Cordero, donde la misericordia envuelve a la justicia. Su contemplación debe ser fuente de acción de gracias y de alabanza. Debemos evitarlo no por temor servil, sino por agradar a Dios Santa Teresa de Lisieux. Hacemos algunas advertencias sobre este relato. Para ofrecer a los lectores enseñanzas provechosas para todos, se ha suprimido, con el acuerdo de teólogos entendidos, todo lo que podía desviar la mirada de lo esencial. También se han descartado los pasajes concernientes a la personal del autor, el cual, por consejo de su padre espiritual, ha preferido permanecer en el anonimato. El texto se ha redactado en forma de hojas clasificadas cronológicamente y para facilitar su comprensión, se ha dividido en tres partes. En la primera, se ha reagrupado todo lo que concierne a la meta de las revelaciones particulares y a la manera de sacar provecho de ellas. En la segunda, se han unido, según un orden sistemático, las enseñanzas de carácter más doctrinal, que forman de alguna manera un tratado del purgatorio. La tercera y última parte, está consagrada a algunas manifestaciones de las almas del purgatorio. El orden seguido no respeta estrictamente la sucesión cronológica del relato, en la medida en que se ha visto a veces claramente la conveniencia de reagrupar comunicaciones sobre algún tema común. Debido a la profundidad del texto publicado, ha sido indispensable añadir notas para hacer más claros algunos pasajes. Estas notas se inspiran sobre todo en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino en la cual la Iglesia reconoce la expresión particularmente elevada, completa y fiel, tanto de su magisterio como del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. Notas sobre las revelaciones particulares. La Iglesia católica las tiene por posibles, por reales en algunos casos, puesto que ha aprobado algunas, por relativamente raras y necesariamente sometidas a la revelación pública, da.f.c.art. Revelación, T. If, 1928, Col. 1008. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino, la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fideum, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Estas revelaciones particulares no añaden nada al depósito de la fe, cerrado con la muerte del último apóstol. En efecto, quien nos ha dado a su Hijo, que es la Palabra, no tiene otra palabra que darnos. Nos ha dicho todo a la vez y de una vez para siempre en esta única Palabra 2. Las revelaciones particulares se dividen en revelaciones privadas, destinadas a un solo creyente, y revelaciones públicas, concernientes a la vida de la Iglesia. Las revelaciones públicas son útiles para instruir a los fieles sobre lo que tienen que hacer según sea necesario para la salvación de los elegidos. La Iglesia no las aprueba hasta haberlas examinado atentamente. Se asegura sobre todo de la objetividad de los hechos y de la conveniencia de los mensajes dentro de la revelación general. De hecho, aunque sean aprobadas, no son objeto de la fe. De todos modos, estas revelaciones, cuando son divinas, obligan a aquellos a quienes les son hechas y a los que tienen por cierta su verdad histórica y teolocal dafk, art. SID. Sobre estas revelaciones privadas se impone la prudencia, pero no la depreciación sistemática ni el escepticismo burlón. Primera parte, tener un corazón de niño, oh amor. ¿Qué se puede decir de ti? Quien te siente, no te comprende. Quien quiere comprenderte, no puede conocerte. Oh fuego de amor. ¿Qué haces en este hombre? Tú le purificas como el fuego purifica el oro, y después le conduces contigo a la patria, a este fin para el cual le has creado Santa Catalina de Génova, tratado sobre el purgatorio. Diálogo tercero estaba en la cárcel y me visitasteis. La voz de Jesús se hizo oír en mi alma, muy claramente, muy íntimamente. Quiero que se rece por estas benditas almas del purgatorio, ya que mi divino corazón arde por ellas. Deseo ardientemente su liberación, para poder unirlas a mí por fin totalmente. Reza por ellas y escribe todo lo que te sea revelado. No te olvides de mis palabras. Estaba en la cárcel y me habéis visitado. Aplícalas a estas benditas almas. Es a mí a quien incita en ellas, con tus oraciones y tus obras en su favor y por sus intenciones. Mira su perfección, que debe servirte de enseñanza, sufriendo las penas más terribles. No miran, sin embargo, sus tormentos, ya que están totalmente abandonadas a mi amor y a la voluntad de mi Padre. Su única preocupación es nuestra gloria. Aprende de estas almas santas la pureza del amor, que mira solamente así a mi corazón. Quédate en paz, hijo mío, y haz lo que te pido. Qué magnífica enseñanza, qué consuelo y qué paz. Dios mío, dame la gracia de una obediencia radical, confiada, perfecta, que me haga no sólo cumplir, sino adelantarme a tus deseos. Señor, dame luz, dame la fuerza de serte fiel. Anuncio del ángel de la guarda durante la oración de la mañana, mientras rezaba por las almas del purgatorio, mi ángel de la guarda se manifestó a mi alma y lo hizo, de manera totalmente interior, al oír el saludo habitual. Alabado sea Jesucristo. Me incliné para responder y el ángel me inspiró a levantar la cabeza para recibir la señal de la cruz que tranzó sobre mi frente. Podía contemplarle, mensajero del amor divino aureolado de luz y mi alma estaba en una gran paz, en un gozo profundo. Su cara resplandecía y me miraba con dulzura y gravedad. A la vista de su cinturón de color morado sobre su túnica blanca, comprendí lo que el Señor quería de mí, oración y penitencia. Me hizo entender cómo nos ama el Señor y de qué modo desea descubrir a cada alma las maravillas de su amor. Jesús quiere desde ahora, de manera más particular, invitarme a la luz de su corazón, al descubrimiento y a la contemplación del misterio del purgatorio. Sentí una ligera angustia, pero el ángel me tranquilizó diciéndome, no tengas pena, ni miedo. El purgatorio es un misterio de amor y misericordia, y al descubrirlo, tu alma se sentirá llamada un amor más grande hacia el Señor. El conocimiento del purgatorio te aportará grandes gracias de santificación. Te permitirá ensanchar tu caridad y entrar más profundamente en la pura voluntad de Dios. Estoy a tu lado para sostenerte, no tengas miedo. En efecto no está el ángel a nuestro lado para sostenernos, guardarnos e iluminar nuestra alma. No tenía nada que temer, sólo disponerme y entregarme a la pura voluntad de Dios que poco importa el resto. Así se lo dije al ángel, pidiéndole que me ayudara y enseñara a cumplir siempre mejor lo que el Señor desea de mí. Que Jesús disponga de mí según lo que quiere, ya que es tan bueno que no nos desvela más que progresivamente sus planes sobre nosotros. Sabe bien que nuestra debilidad no podría soportar una confrontación inmediata y total a las exigencias del amor divino sólo con la ayuda de la gracia y con un conocimiento progresivo, ella los admite, ya que nuestra naturaleza tiene que ser purificada sin César. Y el ángel prosiguió, el purgatorio es un gran misterio. Aprenderás y descubrirás pronto muchas cosas. Algunas serán muy bellas y consoladoras, otras te parecerán terribles. Sin embargo, no olvides nunca que, por rudo y doloroso que te parezca el purgatorio, es un misterio tanto de justicia como de misericordia. Es sobre todo un don gratuito del amor. Pase lo que pase, queda en paz. Tendrás que sufrir mucho para aprender a amar mucho. Sabes que Jesús quiere elevarte cada vez más, de conocimiento en conocimiento, de amor en amor, hasta su corazón eucarístico, fuente de todo amor. Entonces el ángel desapareció de mi vista interior. Permanecí en una gran paz a pesar de estas palabras tan serias. Pero la perspectiva de tener que escribir todo eso me atormentaba. Otro efecto de esta terrible voluntad propia que nos frena sin César en nuestra marcha hacia el único bien. El ángel de la guarda. Recibo durante la oración luces puramente interiores e intelectuales, pero mi santo ángel de la guarda interviene algunas veces, de manera discreta para hacerme algunas precisiones y sobre todo, para ayudarme en la formalización de las realidades misteriosas que mi inteligencia capta. Percibo la presencia luminosa del ángel de una manera distinta, con los ojos del alma, es una imagen desde luego, puesto que no tiene cuerpo y no aparece perceptible a la mirada exterior. Pero es una imagen tan clara, tan precisa, tan evidente que no puedo dudar de la presencia de quien la utiliza para comunicarse conmigo. Es la presencia, no la imagen, lo importante, la comunicación establecida entre el alma y lo divino. Dios es dueño de sus dones y los utiliza para su gloria y nuestra santificación, para estimular en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. El ángel aparece casi siempre de forma inesperada. Sería muy peligroso implicar la imaginación en un deseo ardiente de ver y de entender. A Dios gracias, la obediencia a mi padre espiritual y también el miedo que suscitaban en mí al principio las intervenciones del ángel, me han permitido evitar este escollo. La visión del ángel, asentándose en la imaginación, encubre de alguna manera la visión intelectual y enriquece la memoria. Nunca he tenido una visión imaginaria que no haya ido precedida de una visión intelectual de la misma realidad, ya que el papel de la visión imaginaria es secundario, no hace más que comunicar a los poderes inferiores, imaginación, memoria, entendimiento, aquello que son incapaces de percibir de las realidades sobrenaturales. Las enseñanzas del ángel son antes que todo una llamada a la oración y a una constante purificación interior. Llenan el alma de paz, de dulzura, enardeciéndola y poniéndola ante su Dios en un estado de humildad que aumenta sin cesar. Dios quiera que esta humildad y este amor, tan efectivo durante la visión, puedan prolongarse después en la vida diaria. Ahí está la meta. Enseñanza del ángel de la guarda Cuando estaba yo meditando sobre las últimas gracias recibidas, mi ángel se manifestó a mi visión interior en una luz muy viva. Eso me asustó al principio, como siempre. Él trazó pausadamente una cruz sobre mi frente y me dijo con seriedad, Hijo mío, escúchame y acuérdate bien de todo lo que te digo. El Altísimo permitirá que algunas almas que están todavía en el purgatorio se te manifiesten misteriosamente. Tú no tienes nada que temer, sólo has de humillarte profundamente ante la majestad divina y ponerte al servicio del Señor. Estas benditas almas no pueden venir a ti sin un permiso divino y ellas nunca te harán daño, más bien, al contrario. Estas palabras me asustaron todavía más. Pregunté al ángel cómo podría yo discernir entre la verdad y las eventuales ilusiones, ya que la imaginación trabaja a veces demasiado, o los prodigios o manifestaciones de origen diabólico, el demonio esforzándose siempre por hundir las almas en la incertidumbre, la duda o el error. Le pregunté también si estas manifestaciones eran indispensables. Me respondió con bondad, Si el Altísimo actúa así contigo, es por tu bien y por el de la Iglesia, se sirve de ti como de un canal, en ti está saber transmitir el agua a tus hermanos sin retenerla celosamente para ti, tu alma debe estar en una triple disposición, total sumisión a la pura voluntad de Dios, una profunda humildad en presencia de estas benditas almas, y obediencia radical y confianza en tu Padre. Dios es amor. Si permite que tengas estas gracias, es para tu santificación, para abrir tu alma hacia su amor infinito, para ensancharle en el amor a todos tus hermanos, para purificarte en la cruz de Jesucristo. Estas gracias serán para ti ocasión de sufrimientos, así como de profundas alegrías espirituales. Ofrece todo por estas benditas almas, para glorificar la misericordia de Dios. Asentí en silencio, estaba orando. Enseguida prosiguió el ángel. Cuando venga alguna de estas benditas almas, la saludarás en el nombre de Jesús. Te contestará siempre o mediante un signo o hablando. Algunas almas no podrán hablarte, ya que están en el gran purgatorio. Ellas no te pueden ver. Dios las muestra a los ojos de tu alma, para que reces por ellas. A veces, sin embargo, podrán contestar a tu saludo laudemus dominum alabemos al Señor, y santiguarse al llegar cerca de ti. Pide siempre un signo, no es temeridad sino prudencia. Nunca preguntes a un alma, sólo Dios es el maestro de lo que te dirán, si te lo deben decir. Mira, en estas gracias del purgatorio, solamente se te pide una cosa. Amar y, en consecuencia, orar, que es lo mismo. Si el Señor abre el purgatorio a tu insta interior, es para estimular en ti el amor. Si quiere que escribas, es para suscitar el amor en las almas. Todo, todo está encaminado a una sola cosa, el amor. Mi alma estaba en una paz muy grande. Le di las gracias al ángel, que me animó con un gesto y concluyó, si supierais quién es el amor. El amor es donde Dios, porque es Dios que se da a vosotros. Vuelve a leer estos pasajes de la Escritura. Dios es amor y quien mora en el amor, mora en Dios, y Dios mora en él. Lea a menudo este versículo. Te dará fuerza, alegría y paz. Si supierais que sois hijos de Dios, si estuvierais convencidos de que sois verdaderamente los hijos del amor infinito. Deja que Dios venga a vosotros, deja al amor establecerse en vosotros, comunicarse con vosotros, derramarse como un río de fuego que abrace todo el universo. Sed portadores de este fuego de amor, de esta luz. Dios es amor Dios es amor. Dios es amor. Al decir estas palabras, el ángel estaba resplandeciente, como elevado en éxtasis, deslumbrante, contemplando la faz de este amor infinito. Yo veía reflejadas en él las manifestaciones del amor divino y sin darme cuenta, me puse de rodillas ante esta oración del ángel. No puede uno imaginarse lo que es. Mi alma estaba arrebatada a la vista de este coloquio de amor, entre el amor y su mensajero, se sentía asociada a ese intercambio de amor, que era suave e inefable. Al mismo tiempo que cantaba el amor divino, el ángel me comunicaba ese amor. No puedo explicarlo. De todos modos, perdí el uso de todos mis sentidos, interiores y exteriores. Y mi alma fue sumergida en el amor. Unas imágenes para que entiendas. Durante la tarde, estuve preguntándome algo que me extrañaba que era lo que ocurría para que pudiera percibir tantas cosas que tenían que ver con este gran misterio del purgatorio. ¿Y por qué bajo estas formas tan notables? Al momento se manifestó mi ángel la vista de mi alma, radiante y sonriente. La preciosa cruz de color púrpura que adorna su traje resplandeciente sobre su pecho. Él puso su mano sobre mi brazo y me dijo con dulzura, «Hijo mío, esas son imágenes destinadas a hacerte entender realidades espirituales, donde no podrías penetrar sin esta ayuda. El Todopoderoso quiere servirse de todas las riquezas de tu imaginación, para enseñarte y hacerte entrar siempre más profundamente en estos misterios. Estas explicaciones me causaron una gran sorpresa y mi alma, no sé por qué se angustió. Si todo esto es imaginación, es ilusión», pensaba yo. Empezó a atenazarme el miedo. Entonces el ángel me habló con bondad, «No, hijo mío, no son ilusiones desde cuando son las visiones imaginarías una ilusión. Son sencillamente un modo de conocimiento que el Señor concede a las almas, e impone ante todo no deformarlas, ni adornarlas o arreglarlas según industrias humanas. Por eso te pido siempre que anotes todo lo que has visto y oído, y que lo hagas enseguida después de haber recibido estas gracias. No hay que dejar pasar el tiempo, por miedo a que pensamientos humanos vengan a mezclarse con el don de Dios. Quédate en la paz de Jesucristo». Dicho esto, sonrió y desapareció de golpe. Mi alma se quedó tranquila y apaciguada, la imaginación al servicio de la inteligencia. Cuando estaba trabajando en el jardín, mi ángel de la guarda se mostró a mi vista interior, en una luz deslumbrante, tan viva que trastornaba todo, tirando de mí con fuerza y quitando de mi vista todo lo que no estaba en ella. Entonces me dijo, «Alabado sea Jesucristo». Pero fue tal la sorpresa que me quedé con la boca abierta, mientras intentaba convencerme de que no era más que una ilusión. Entonces, sin decir nada, el ángel se me acercó y con su pulgar trazó sobre mi frente la señal de la cruz. «Siempre lo hace, pero esta vez fue verdaderamente especial». Apoyó tan fuerte que me sobresalté. Prosiguió con su voz tranquila, desde cuando las visiones imaginarias son ilusión. Mi confusión era tan grande que me quedé allí sin decir nada, la cruz sobre mi frente me dolía, por lo menos, esa sensación no era una ilusión. El ángel prosiguió con gravedad. «Bueno, tengo que explicarte que es una visión imaginaria y tú lo escribirás y lo volverás a leer en ocasiones. También se lo transmitirás a tu padre espiritual. Dios mío. Así es como yo quería sustraerme a vuestra voluntad. Pero en vuestra infinita ternura hacia mí, me habéis enviado a vuestro ángel y por su boca me recordáis que no es mi voluntad la que cuenta, sino la vuestra. «¡Qué miserable soy!» Entonces le dije al ángel que oraba en silencio mientras levantaba mi alma hacia el Señor. «Alabado sea Jesucristo, ángel santísimo, sé para mi portador de la luz y del amor infinito de Dios, al que tenéis la gracia de contemplar sin cesar. Al oír estas palabras, que habían salido más de mi corazón que de mi boca, y bajo el efecto de un profundo impulso interior, mi ángel, todavía más resplandeciente de luz, se prosternó profundamente, con el rostro entre sus manos, diciendo, «Adoración, alabanza, honor y gloria a nuestro Dios tres veces santo, nuestro Creador y vuestro Padre». Después levantó lentamente, cruzó las manos sobre el pecho y prosiguió con su enseñanza. Ver y comprender en Dios son una misma cosa. Las visiones imaginarias no son más que un medio concedido al alma por el Señor, que le hace comprender lo que tiene que conocer. Dios infunde una luz en la inteligencia y el alma percibe esta luz como visión intelectual. No puede expresarlo a menudo ni traducirlo en una comunicación que otras almas podrían recibir como una relación, o ver como una enseñanza. Ocurre entonces, que el Señor quiere dar la posibilidad de que esta luz, infusa en la inteligencia y percibida por el alma como visión intelectual, sea comprendida y comunicada. Entonces, Él mismo traza en la imaginación, imágenes que convierten esta luz en fuerzas sensibles que el alma puede contemplar y describir. No es la visión imaginaría. Ya ves, que no tiene nada de un fantasma. Yo escuchaba esta explicación con mucho interés y atención. Pedí a mi ángel que me explicara de qué modo Él mismo resultaba perceptible para mi vista interior. Me dijo esto, «Los ángeles, como sabes, no tenemos cuerpo, por lo que no podéis vemos como realmente somos. También nos manifestamos como imágenes perceptibles a vuestros sentidos interiores, imágenes que recubren y manifiestan de alguna manera nuestra presencia cerca de vosotros. Los santos se manifiestan de esta misma forma y las pobres almas del purgatorio, vuestros ojos no pueden verlas y sin embargo, existen en la realidad. Cuando el Señor quiere que se os aparezcan, infunden vuestra inteligencia la profunda realidad de su presencia entre vosotros y hace que se manifieste esta presencia de manera sensible, imprimiendo en nuestra imaginación su imagen. En vuestra vida espiritual importa mucho que nuestra imaginación sea constantemente purificada y domada. Debe ser la sirvienta de la inteligencia. Pero la imaginación es una vagabunda y encuentra muy a menudo una cómplice en la memoria. La memoria es una golosa, que se traga todo lo que la imaginación le presenta después de que ésta lo haya recogido de aquí o de allí. Estas dos potencias son muy versátiles, les encanta trabajar con independencia de la voluntad y de la inteligencia. Sin embargo, deben someterse. Cuando tengas visiones de este tipo, solamente les harás caso si te aportan luces que te permiten entender mejor lo que el Señor te da en una visión intelectual. Dios da estas gracias para el crecimiento del alma en el conocimiento y el amor. No hay que sobreestimarlas, pero sería temerario despreciarlas. Son un don de Dios. Mira siempre al donante. El don que te regala en su misericordia debe siempre hacerte volver a él. Tras terminar su enseñanza, el ángel cruzó sus manos lentamente y las colocó sobre la cruz que adorna su túnica de luz. Se inclinó en una silenciosa adoración a Dios y desapareció de mi vista interior, la gran esperanza, oración de la noche. Mi alma se hallaba totalmente absorbida por la contemplación del misterio del corazón eucarístico de Jesús. Cuando de repente vi una multitud de personas que parecían estar sumergidas en un gran fuego, oraban intensamente. Entendí que me mostraban las almas del purgatorio. Luego el Señor hizo oír su voz en mi alma. Hijo, reza por estas almas a fin de adelantar el momento en el cual estarán perfectamente unidas a mí. Su unión en este tiempo de purgatorio está sólo en el deseo que tienen de mí. Deseo que las quema como un fuego. Sus oraciones son esperanza, ya que es allí en el purgatorio donde esa virtud se desarrolla en su pureza y perfección. El purgatorio es la gran misericordia de mi corazón eucarístico. La mayor purificación para un alma es el deseo que tiene de mí. Desea que mi corazón eucarístico encienda en vuestros corazones. Es todo esperanza cuando la pongo en vuestras almas. En este tiempo que viene, el fuego quemará a muchas almas, por el deseo de poseerme que pondré en ellas. Mi iglesia conocerá esta quemadura de deseo de mí y las almas comprenderán la esperanza, pasando por esta prueba de amor. El Señor tocó entonces mi alma con un dardo de fuego brillante nacido de su divino corazón, y mientras desfallecía bajo la suave quemadura, como una flecha de fuego, me dijo con una dulzura infinita. ¡Oh pequeña alma! Quiero abrazarte con este deseo, porque este deseo que tienes de mí, me llama a unirme contigo. No puedo describir la ebriedad, las delicias que colmaron entonces mi alma. Estaba como sumergida en el amor del corazón eucarístico, el divino corazón de Jesús, sufriendo cruelmente por no poder amarle a la perfección y sin embargo, colmada de una felicidad inefable. ¡Qué felicidad entonces! ¡Oh, amor infinito! El sentido de las gracias que recibes al terminar las oraciones de la tarde, vi aparecer ante mí a mi santo ángel de la guarda. Uno cruz de fuego rojo adorna su túnica, con un brillo insostenible, rojo vivo como la sangre. Comprendo que debo intensificar mi pobre oración y prepararme para nuevos sufrimientos. Me dice, alabado sea Jesucristo. Uno muy próximo a ti está todavía en el purgatorio. Reza y pide que recen por su liberación. Lo desea vivamente la Santísima Virgen. Si ella pudiera, vaciaría todo el purgatorio de una sola vez. Si rezáis y ofrecéis sacrificios, esta alma será liberada, el Viernes Santo. Pero, estas palabras me turbaron, eso me parece tan cercano y tan lejano a la vez que no sé qué decir. Pero es que el tiempo no existe después de la muerte. Bueno, no como lo entendemos aquí. Es verdaderamente otra cosa. Pregunto al ángel si este hombre tiene mucho que sufrir y qué hacer. El ángel me contesta, sí, sufre mucho, cada vez más, porque está cerca de su liberación. Pero es un sufrimiento de amor, ya lo sabes. Reza, ofrece tus misas por él. Di a menudo la oración, oh, mi amado y buen Jesús, especialmente después de comulgar. Sobre todo haz penitencia. El ayuno y la penitencia son grandes recursos para las benditas almas del purgatorio. Pero para estas mortificaciones debes pedir la autorización de tu padre. Mortifica tus sentidos, sobre todo los ojos y la lengua, ya que Dios necesita de almas interiorizadas y silenciosas. Guarda tus penas y tristezas sólo para Jesús, no se las digas más que a él. No causes pesar a tus hermanos. Debes ser un alma de alegría en la cruz. Y ya que conoces las faltas de esta alma, repara ejerciendo las virtudes que le son opuestas, que le serían inversas, si puedo decir veo a esta persona en unas llamas claras. Le digo a mi ángel y a esta persona que a veces no sé qué hacer, porque tengo miedo de equivocarme, de ser víctima de mi imaginación. El ángel me mira muy severamente, y también esta persona, que me dice con firmeza. Bueno, sabes lo que tienes que hacer. Debes amar mucho, orar mucho, callar sobre los dones de Dios, y ante todo, mantenerte en la obediencia a tu Padre. No sepas al desaliento. Que tu desgana no nos sea perjudicial. Necesitamos vuestras oraciones, vuestro socorro para nosotros mismos, pero sobre todo, para Dios, ya que es un deber para vosotros. Eso glorifica al Señor. Esta amonestación me sacudió y me tranquilizó al mismo tiempo. Y la persona prosiguió con mucha firmeza y dulzura. No debes preguntar nada. Dios sabe lo que hace en ti. Entrégate y deja que haga en ti por su gracia lo que quiere. Te da estas gracias para que las comuniques a la Santa Iglesia. Dios quiere servirse de eso para el bien, para despertar almas adormecidas, para recordar a los hombres encerrados en el egoísmo, que sus indas no se terminan aquí en la tierra, sino que se desarrollan plenamente después de la muerte corporal. Actualmente poco se piensa en el purgatorio, se duda casi de su existencia, como de la del infierno. A ti, te toca decir que el cielo, el purgatorio y el infierno existen. Sí, el infierno existe, el infierno existe y desgraciadamente no está vacío. Durante un segundo me fue mostrado este misterio del infierno. Creí morir de la impresión. No digo nada más. Mi ángel me sostuvo y el alma continuó hablando. Dios, que es todo bondad, ha querido sin embargo, dar a conocer este gran misterio del purgatorio de su amor. Varios santos, instruidos por la sabiduría divina y colmados de las luces de su verdad, han enseñado y escrito sobre este misterio de amor, para glorificar al Señor en su misericordia, para alumbrar las almas y avisarlas, para suscitar en la Santa Iglesia más oraciones y sufragios en nuestro favor. Esa persona se cayó, levantó radiante los ojos al cielo y siguió diciendo, con tono grave, «Escucha bien lo que te digo. Es la razón misma de las gracias que recibes. Dios te las da a manos llenas, a pesar de tu indignidad, porque se ha apiadado de tu miseria». La contemplación de este gran misterio, la consideración de la misericordia y de la justicia de Dios, la meditación de las realidades últimas, deben ser para vosotros una escuela y un ejemplo, ya que vuestro deber es esforzaros para ser santos, preparaos para entrar en la casa de Dios al morir aquí abajo. Es para estimularte y estimular a las almas a la santidad, para lo que se te dan todas estas gracias, para lo que se te dan en abundancia estas enseñanzas. Sí, debéis ser santos. Dios os quiere santos. Allí está vuestra verdadera felicidad. Todos los medios que os da Jesús en la Iglesia, sabed utilizarlos, sacarles provecho. Todo esto se dice y se muestra para que las almas se enardezcan de amor, para que se consuman por Dios, no teniendo otro deseo que su sola voluntad. Haced todo para evitar el purgatorio, no por miedo, sino por amor. Orad por nosotros que no hemos sabido evitarlo, sin escoger a nadie en particular, fuera de aquellos por los que tenéis la obligación de rezar. Confiad todo a la Madre de toda bondad, la celestial tesorera. Ella repartirá los sufragios según la voluntad de Dios. Voy a decirte cuáles son los medios más eficaces para no ir al purgatorio. No buscar más que una sola cosa en todo, la gloria de Dios. Estar perfectamente libre de afecto así a todas las criaturas y querer hacer solamente la voluntad de Dios disponerse a morir con amor. Ejercicarse en las virtudes de la obediencia, humildad, discreción, y llevar el escapulario de la reina del Carmelo. De hecho, es el programa de vuestra inda aquí abajo. Deberíais leer algún buen tratado sobre el purgatorio para saberlo, ya que no hay nada nuevo en todo esto. Pero ¿quién se toma ese tiempo ahora? ¿Sabes que hay una forma de guía espiritual que consiste en leer solamente lo que trae al alma consolación y gustos sensibles? Muchas personas piadosas no quieren leer más que lo que les gusta, bajo el pretexto de que eso les conviene. Pero lo que les gusta pocas veces es lo mejor y al darse gusto así espiritualmente, cae uno rápidamente en la complacencia. Dejó de hablar y me sonrío. Nunca he leído otra cosa más que el tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Génova, y entendí que esa era una de estas buenas lecturas a las cuales hacía alusión esta persona. Entonces desapareció todo, el infierno. El alma se encuentra de golpe inmersa en una soledad absoluta que es como la densidad del caos, de la muerte, de la nada. Todo es no presencia, no comunicación, no amor. Es una ausencia total de movimiento, de deseo, una inmersión en el pecado en estado bruto, en el mal absoluto, objetivado. El alma se sabe pecadora, pero el pecado ya no le pertenece, ya no es suyo, la posee, la impregna, la traspasa. El alma se sabe condenada y se ve transformada en su propio pecado. Hay como un entrelazado entre el condenado y el pecado. Es el infierno. Es difícil exponerlo. Podría yo compararlo con una especie de atomización, una terrible concentración del mal, ya que el infierno no es un vacío. Está lleno de la nada. Hay una presión increíble, una densidad, una opacidad horrorosa. Cuando hablo de la nada, no es el no ser, es lo contrario de ser, lo contrario del amor. En este estado el alma no siente nada, no experimenta nada en el orden sensible, es mil veces peor que un sufrimiento conocido, una agonía del alma de la cual sabe que no desembocará sobre nada, más que ella misma, porque el espíritu es llevado a ser unión con la ofensa infinita que constituye el pecado con el cual se identifica y se asimila cada vez más. Sin embargo, no hay movimiento, ni progreso. Hay además una no comunicación entre los condenados que están yuxtapuestos juntos, agobiados por mero hecho de estar allí. Es peor que el odio, ese es un movimiento pasional. Se puede decir pulsional y en cierto modo se le puede disecar, o saborear. Esto es el no amor en su helada objetividad. Porque aunque uno se quema en el infierno se está también sumergido en un frío de hielo que es el de la segunda muerte, el de la muerte eterna. Hay que entender eso bien. No es entrar en la nada, es una disolución, es la no vida. No hay el dinamismo de la vida, no hay creatividad, no hay evolución. Es un estado permanente de vértigo y de opresión que aumenta sin cesa, y va intensificándose, porque esta muerte, es infinita y eterno el infierno. Este sufrimiento es más atroz que cualquier cosa, el fuego que quema aquí es hielo al lado del infierno, así como el frío más cortante no es nada al lado del de la segunda muerte. No es una experiencia de no ser, sino de no ser lo que es uno, la absoluta imposibilidad de llegar a ser lo que uno ha sido llamado a ser en el misterio de la cruz salvadora, ya que uno ha despreciado el don gratuito de la salvación. ¡Oh, Jesús, todo por ellas! Mi alma está todavía bajo el impacto de la visión del purgatorio que me fue mostrada ayer y rezo por estas benditas almas, sobre todo en el día de hoy, fiesta de la esperanza de la Virgen María. En la luz de esta fiesta, ofrezco a Dios la serena espera de su madre, en favor de estas pobres almas que se consumen en una espera tan dolorosa. En efecto, igual que por la serena y confiada espera de María, es glorificado el Señor, por la espera de las almas del purgatorio, es glorificado, aunque de otra manera. A la Santísima Virgen le es dado el interceder por ellas. Esta intención ocupó una gran parte de mi día, pero la cercanía de Navidad llena mi alma de paz, alegría, fuerza y confianza. Al caer la tarde, se apareció a mi vista interior mi santo ángel. Estaba cerca de mí y me dijo, alentándome, «En estos tiempos de Navidad, no verás más el purgatorio. Esto debe iniciarte a una mayor fidelidad en tus orfeones en favor de las almas del purgatorio». Al mirarlas, que tu alma dirija al Todopoderoso esta sencilla súplica, «Dios mío, todo por ellas». Dos empápate bien del sentido de estas palabras, dilas con fe y amor y no olvides que no hacen falta muchos discursos para expresar la caridad. Entiende bien que es importante para vosotros rezar por las almas del purgatorio. Es uno de vuestros deberes de caridad y si faltáis en eso a Dios, podéis ser severamente castigados. Hay muchas almas que están por esto en el purgatorio, expiando por no haber rezado por sus difuntos cercanos. El ángel se quedó callado. Con un gesto de la mano me mostró el purgatorio en una visión muy rápida y muy densa volvió a hablar. ¿Cómo podéis permanecer insensibles ante tanto sufrimiento de amor? Estáis en la tierra, pero participáis en la comunión de los santos. ¿Es que no tenéis la posibilidad de recurrir a la intercesión de los bienaventurados y muy especialmente a la de la Madre de Dios? ¿Dejan ellos de orar por vosotros un solo instante obteniéndoos gracias y luces? Pues bien, las almas del purgatorio necesitan también intercesores y los encuentran tanto entre vosotros como en el cielo. Reza por ellas, necesitan vuestros sufragios y esperan de vosotros fidelidad y agradecimiento. Dios lo quiere así, porque vuestras oraciones por estas benditas almas son un acto de caridad, un testimonio de amor que os hace progresar en esta virtud de la fe, que ensancha los horizontes de vuestra caridad y profundiza en vuestra fe, que enriquece y consolida vuestra esperanza. Todo eso glorifica a Dios y consuela a las benditas almas del purgatorio. Oraba en silencio, repitiendo sin parar la invocación oh Jesús, todo por ellas, todo para estas almas benditas. El ángel, asintiendo con la cabeza, me dio su aprobación y me dijo, el Señor quiere que escribas todo esto para su gloria, y para que el fuego de la caridad se extienda sobre toda la tierra. Todo esto le será útil a un gran número de almas, a muchos de tus hermanos de la tierra que lo leerán. El Señor les descubrirá todavía más su amor, ya que no hay nadie que pueda ser insensible ante tanto dolor. Si las almas leen esto con fe y confianza, serán confortadas y crecerán en la fe, la esperanza y la caridad. Un gran número de almas del purgatorio se beneficiarán de los sufragios de oraciones y de las buenas obras que hagan tus hermanos, conmovidos por sus sufrimientos y necesidades. ¿Entiendes ahora por qué tienes que escribir? Debes entregarte totalmente al servicio del Señor, que quiere servirse de ti, como de un instrumento escondido en el cuenco de su mano. Al oír estas palabras, tuve un breve momento de pánico. El ángel concluyó sin hacerme caso y con mucha tranquilidad. Quédate en paz. En la paz de Dios y no en la del mundo, que no es más que caricatura y simulacro de la de la auténtica paz de Dios. Quédate en la obediencia fiel a tu Padre espiritual. Ábrele tu alma. Cierra tus oídos a los vanos ruidos del mundo. Quédate en el secreto de Dios, no contando para nada a los ojos del mundo. Dios es el único que juzga rectamente. El mundo aprueba solamente a los que le adulan y condena a los que le desprecian. Quédate en el corazón purísimo de María, vuestra Madre Inmaculada. En ella no hay más que verdad y luz. Ella os abre el corazón eucarístico de su divino Hijo. Después el ángel se marchó. Estoy en paz. Segunda parte. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios amor con amor se paga. San Juan de la Cruz. La misericordia de Dios sobre el purgatorio después de la oración, el Señor me hizo contemplar su misericordia infinita actuando sobre el purgatorio y derramándose en las benditas almas que padecen los tormentos del amor. En primer lugar, vi la mirada amorosa de la Santísima Trinidad hacia todas estas almas, desde el atrio hasta lo más profundo del gran purgatorio. Miraban a cada una de estas almas en particular. Vi cómo el Padre las contempla resplandecientes de la sangre de su Hijo, precio único y preciosísimo de su salvación, y las mira y las ama infinitamente en su Hijo crucificado y glorioso. He visto la mirada del Verbo posada sobre las almas del purgatorio, y el Verbo se alegra de verlas sumergidas en la pura voluntad divina, en un consentimiento total al amor del Padre. Las ama para el Padre, que es también nuestro Padre. He visto al Espíritu Santo, Espíritu de amor, mirar a estas benditas almas con una infinita complacencia y derramarse en ellas plenamente, como en los vasos de elección del amor divino. Era maravilloso. Mi ángel de la guarda apareció y me dijo, «Mira, hijo, estas benditas almas del purgatorio son hijas queridísimas de la misericordia divina. Están destinadas a ser las joyas eternas de la Jerusalén celestial, las joyas de la esposa inmaculada. Por eso tienen que ser perfectamente puras y el menor pecado, la más mínima falta, lo expían totalmente. La menor sombra desaparece en ellas. Por eso estas hijas de la misericordia están expuestas a los rigores de la justicia divina». Sentí una gran alegría al escuchar estas palabras de consuelo. El ángel orraba a mi lado, invitándome a imitarle, en favor de las almas del purgatorio. Al cabo de unos instantes me dijo, «En el purgatorio las almas conocen sus faltas, tienen de ellas una total percepción. Tras haberlas visto en el momento del juicio particular, las tienen después presentes en su espíritu, pero de manera general y confusa. No deben depararse en ellas. Adoran la misericordia divina y glorifican con amor y agradecimiento a la Santísima Trinidad y que en la última purificación en el atrio antecielo, esta languidez ya no tiene formas distintas pero subsiste sola. Las almas del purgatorio sufren mucho al verse olvidadas por las personas que viven en la tierra. No sufren por ellas, porque allí ya no se miran a sí mismas, ni se contemplan. Sufren porque ven en ello una negligencia, una falta de atención, una grave falta de consideración hacia la comunión de los santos y hacia la gloria de Dios, que aman por encima de todo. Padecen las consecuencias al no recibir esta gran ayuda de la intercesión que acortaría sus padecimientos expiatorios. Las almas que sufren allí no desean salir del purgatorio por su bienestar, sino para la mayor gloria de Dios, que es el único objetivo de sus miradas y amor. Esas benditas almas tienen mucho que ensañarnos sobre el misterio de la gloria de Dios, sobre nuestro deber de glorificarle y también, sobre nuestra obligación de simplificar nuestra mirada interior. Todo, absolutamente todo, para estas almas, penalidades o consuelos, está en función de la glorificación de Dios, que es su sola y única ocupación. Se quedarían con gusto mil años en el purgatorio si pudiesen de esta manera, acrecentar la gloria de Dios. Aunque no se ocupan de nosotros ni de ellas mismas, esto no quiere decir que no nos quieran. Nos quieren mucho, más que cualquier persona de aquí abajo, exceptuando quizá algún gran santo, a pesar de quedar sometido en parte a la ley de la sensibilidad. Pero es que las almas del purgatorio nos aman en el amor purísimo de Dios y en este perfecto ejercicio de caridad. Su amor es elevado y objetivo. Cuando oran por nosotros, solamente quieren nuestro bien, que está siempre ordenado a la gloria de Dios, la santidad de Dios. Al final de la oración de esta mañana recibí alguna enseñanza sobre la santidad de Dios. Es abrumador. Vi un inmenso mar de cristal ardiendo, muy pacífico y de una profundidad insondable. Este mar se comunicaba con la Santa Iglesia bañándola, impregnándola, dándole de comer, y vivificándola. Consumía en ella todo pecado o imperfección, quemaba, borraba y destruía en su fuego toda impureza o traza de impureza. Este mar de cristal es indescriptible. Es en el que está sumergido el cielo entero, iluminado y abrazado por él, es en el que vive y subsiste la Santa Iglesia, constantemente iluminada y purificada por su ardor. Es en el que también, de manera misteriosa, está contenido el abismo infernal, constituyendo de cierta manera su terrible fuego. Vi el purgatorio como la antesala de fuego de la gloria celeste, donde las almas están sumergidas en la santidad de Dios para ser purificadas. Es de esta santidad de Dios de la que las almas del purgatorio reciben su mayor gozo, su confirmación en gracia y la seguridad de su salvación, con la imposibilidad para ellas de pecar ya, así como su gozo de expiar y de reconocer en esta expiación, que aman una glorificación de la santidad de Dios. Gozo también de estar en la caridad divina y enteramente entregadas a sus llamas. Se me hizo ver como el menor pecado, es una ofensa infinita a Dios, a su santidad, como una flecha lanzada a este mar de cristal ardiente. Sin embargo, esta flecha se pierde en este mar y desaparece ya que es inmutable, sin cambio infinito. Es incomprensible para nuestro espíritu. 22 También vi las oleadas de la santidad de Dios derramarse plenamente en lo más íntimo del purgatorio, al igual que una ola de fuego inmóvil. Las almas se impregnan de ella, sumergiéndose, aunque con terribles sufrimientos y penalidades. Ya en Tomás se entregan a este fuego divino, en un violento impulso de amor, más se transforman y se vuelven transparentes, luminosas y bellas, pero también al mismo tiempo, ya en Tomás sufren de verse en este mar, más desean quedarse hasta estar totalmente purificadas y de esta manera poder glorificar a Dios. No sé expresar muy bien todo lo que le han enseñado a mi alma, es muy difícil traducir estas visiones intelectuales, que son muy densas y elevadas. Lo más asombroso, en este gran misterio del purgatorio, es, sobre todo, que las benditas almas que se encuentran en él no tienen ninguna mirada, ninguna complacencia propia, sino que están totalmente entregadas al amor divino. En sus mayores sufrimientos, sólo tienen un deseo, la glorificación de Dios. Se sumergen en cierto modo en su santidad. Río de misericordia que brotó de la cruz el Señor me ha dado hoy nuevas luces sobre el misterio del purgatorio, me lo ha hecho ver como un río de aguas abundantes, brotando de la cruz a la muerte del Salvador. Un río misericordioso de aguas de fuego. Es una visión intelectual que me esfuerzo en traducir de la mejor manera. He visto que el purgatorio ha sido creado por Cristo Salvador, o más exactamente por el Padre en él, muerto en la cruz para salvar a todos los hombres. Vencedor de la muerte, cuyo imperio fue destruido por él. Antes de la redención del género humano por el sacrificio de Cristo, el cielo nos estaba cerrado, el pecado original había cerrado sus puertas, aunque el amor seguía atrayendo a los justos. Pero hizo falta que Jesucristo se constituyera puerta del cielo, por su muerte en la cruz y resurrección. Sólo él tiene poder para abrir al hombre lo que estaba cerrado por el pecado del hombre. Él sólo es la puerta del cielo, sólo en él tenemos acceso al cielo. 23 Antes de la redención, las almas de los justos no tenían acceso al cielo, esperaban en el limbo o en los infiernos, el amor divino las atraía, pero la justicia las tenía todavía apartadas del cielo. Hacía falta que se abriese la puerta. Se abrió en el Salvador crucificado y glorificado, en el que la justicia pudo ejercerse plenamente y quedar satisfecha, con lo cual la misericordia, hasta ahora retenida en Dios, pudo derramarse en plenitud sobre el género humano. El Salvador, que es el amor misericordioso unió en su pasión y en su muerte, el amor infinito y la estricta justicia ejerciéndose en plenitud. 24 El purgatorio nos ha sido dado por Cristo Redentor, que es amor misericordioso, como prenda y lugar de encuentro de la estricta justicia y del amor infinito, en el que las almas entregadas al amor infinito de Dios y cautivadas por él, deben sin embargo, si hace falta, pagar su tributo a la justicia divina. 25 Esto es de una formulación difícil. Espero que me entiendan a pesar de mi poca habilidad en la expresión, pero tengo la certidumbre que si lo que escribo es oscuro y confuso, mi madre, la Iglesia, tendrá a bien explicarlo. En esa luz interior he visto el purgatorio como un río de fuego, un río de misericordia brotando de la cruz. En este río de su misericordia, que es el purgatorio, las almas están vestidas por el amor inflamado de Dios que quiere purificarlas para introducirlas en su intimidad eterna. El cielo. He visto que el cielo nos es asequible en Cristo, quien es la puerta abierta para siempre, pero que para pasar por esta puerta tiene uno que estar rubre de toda deuda con la justicia divina. El purgatorio es precisamente, el lugar donde las almas pagan sus deudas. Lo he visto como un río de fuego alimentado por las llamas de la misericordia divina y estas llamas brotaban del corazón de Cristo, traspasado sobre la cruz por la salvación del género humano. En este sentido, el purgatorio está de cierta manera en el corazón misericordioso de Jesús, como lo están de otra manera la Iglesia militante y el paraíso. Todo está recapitulado en el amor. El sello de la cruz está sobre el purgatorio. Mientras rezaba mi rosario por estas pobres y benditas almas del purgatorio, vi, de una manera interior, una imagen muy impresionante. Me enseñaron el purgatorio como un lugar de expiación muy denso, un lugar muy poblado, situado en el centro de la tierra. Pero es, probablemente, un símbolo para hacer entender cómo estas almas del purgatorio, están al mismo tiempo muy lejos de la gloria celeste y muy alejada de nosotros. Lo más impresionante era una gran cruz de color rojo oscuro que estaba como posada sobre el purgatorio, guardando sus límites y separándolo por una parte del cielo, y por otra, de la tierra. Vi que nuestras oraciones y nuestros sufragios a favor de las almas van en primer lugar al cielo, para ser distribuidas después en una lluvia de consuelo sobre el purgatorio. Al igual que las oraciones, ruegos y gracias que obtienen los santos para el purgatorio, se derraman sobre ellas de la misma manera. Por la cruz y, por así decir, en virtud de la cruz. Mi santo ángel de la guarda apareció entonces, para decirme. El sello de la cruz es puesto sobre el purgatorio. La Santa Cruz es el signo de misericordia y el instrumento de vuestra salvación, por ella se os dan todas las gracias necesarias para vuestra salvación. El purgatorio es un don de la misericordia, una creación del amor misericordioso brotado de la Santa Cruz. Es una gracia de misericordia y de salvación. Por eso la cruz está colocada sobre él, como está puesta, sobre todo lo que está ordenado a vuestra salvación. Después de hablar, me hizo una señal para que siguiera rezando por la salmas del purgatorio. Terminé de rezar el rosario. Entonces el ángel prosiguió. Si en la Santa Cruz no habría iglesia, ni tampoco purgatorio. La Santa Iglesia es la iglesia de Jesús crucificado. Debe entrar con él en el misterio de la cruz para llegar con él a la luz de la gloria eterna. El purgatorio permite que numerosas almas que no han entrado plenamente en Jesús crucificado, que no han asumido en ellas mismas la vocación de víctima que tiene la iglesia, puedan ser acabadas en Jesús crucificado y así acceder en él a la gloria del cielo. Por eso, la cruz está colocada sobre el purgatorio como un precinto. Reza, reza mucho y a rezar por estas almas. Reza también muy especialmente por los consagrados y por vuestros dirigentes, porque tienen cuentas especiales que rendir a Dios. Queda en paz y se fiel. Cuando terminó esta enseñanza, el misterio del gran purgatorio se cerró, mientras unas voces cantaban, con un tono de gran tristeza. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Entonces todo esto desapareció de mi vista interior. Me di cuenta de que durante esa visión, mi piel había enrojecido y me quemaba como si me hubiese expuesto demasiado al sol, mis labios y mis manos agrietados de ogratías. El Señor permite a veces algún signo exterior muy secundario para disipar las dudas que puedo tener. Si estos signos resultan molestos o a veces dolorosos, no son más que una pequeña ofrenda en favor de estas benditas almas del purgatorio. Su valor a lo mejor no consiste más que en eso. Visión del purgatorio mediano. Por la noche, cuando me encontraba en silencio y soledad para orar un poco en favor de las almas del purgatorio, el ángel de la guarda rodeado de luz apareció a mi vista. Alargando la mano me dijo, «Mira hijo, y reza mucho». Vi otra vez con los ojos del alma, un mar del fuego abrirse ante mí con un gran rugido. Inmensas llamas se hacían y deshacían sin parar, chisporroteaban y silbaban con tanta fuerza que me ensordecían. En medio de aquello, miles y miles de almas tenían las manos, fustigadas por este fuego que las levantaba con una especie de soplo impetuoso. Este espectáculo me hace retroceder y orar todavía con más ahínco, pero al mismo tiempo me parece estar yo mismo en este fuego, aboceteado por látigos de trago que me golpean sin descanso. Mi boca está reseca, me siento desfallecer asfixiado. Me parece que todas las almas que veo, y hay miles, padecen este suplicio de sentirse asfixiadas y no es en absoluto estático como ayer, creo poder decir que en esta visión percibo un movimiento discreto y violento a la vez, casi insensible en sus manifestaciones y sin embargo, dinámico. Las almas están en este movimiento, creo que tienen de él una percepción confusa y muy dolorosa. Hay en esta parte del purgatorio mediano como un movimiento del alma, un caminar hacia el cielo, pero sin el menor deseo personal. Es un ímpetu interior que las empuja, un deseo impreso por este movimiento del amor infinito en ellas, como si Dios se inclinara hacia ellas para atraerlas hacia él. Todo esto es difícil de exponer. Desde el principio de esta contemplación entendí que esto era el purgatorio mediano, en el cual las almas se ven en medio de un fuego claro, están solas en presencia de la santidad y majestad de Dios, en una indecible esperanza que es su consolación. Les está permitido percibir a Dios en sus misericordias, por las cuales no cesan de glorificarle. Tienen de Dios conocimientos más precisos que los de las almas del gran purgatorio y están purificadas, ciertamente, por lo cual sufren, pero también iluminadas, lo que les consuela y le permite dar gloria a Dios, no sólo entregándose a la voluntad divina, sino también, tomando una iniciativa de agradecimiento. Es un estado de gran sufrimiento y de grandes consuelos. En el gran purgatorio, las almas están entregadas pasivamente a la voluntad de Dios, en una árida esperanza desnuda. Aquí, en el purgatorio mediano, están atraídas y le perciben con evidencia, pero no pueden acercarse a quien las atrae. Están al mismo tiempo atraídas y retenidas con firmeza. Pero se muestran totalmente sumisas al amor divino, acogiendo con agradecimiento ese fuego, esos sufrimientos y ese íntimo desgarro, sin ocuparse en absoluto de la duración o de la intensidad de estas penas, de las cuales no tienen ni idea. Padecen sin saber nada más. No se miran y no tienen la capacidad ni la voluntad ni el deseo de preguntar nada. Aman, oran y expían por amor, en una amorosa disponibilidad a la voluntad de Dios. Estas almas del purgatorio mediano sufren mucho. Creo que el alma se siente más atraída hacia Dios. Al acercarse el final de su purgatorio, crece más en ella un ardiente deseo de Dios, crece más también el sufrimiento. Llanto más se acerca uno a la meta, deseos tiene uno de llegar a ella. Es así en el purgatorio, pero Dios no hace saber la hora de la liberación. Solamente crece el sufrimiento amoroso, mientras las penas de los sentidos desaparecen progresivamente. En el purgatorio mediano las almas disfrutan de consuelos y alegrías que, además de colmarlas de gozo y agradecimiento, las inflaman del deseo de ver a Dios y de éste, aumenta en ellas ese gran sufrimiento de no verle. El primer consuelo que tienen es el de percibir la infinita ternura de Dios hacia ellas. Perciben el impulso del amor que las atrae y lo sienten con alegría y sufrimiento en lo más íntimo. Y con eso aumenta su caridad, no en sí, sino en sus aplicaciones. De vez en cuando, les enseñan los sufragios que se les están aplicando, las oraciones y buenas obras que suben de la tierra hacia el trono de la Trinidad Divina y que les están destinadas. Eso las llena de alegría y dan gracias. Pero también, por el contrario, pueden ver a algunas personas que se han olvidado completamente y no rezan por ellas. Esto las llena de tristeza, no por ellas, sino por esas personas, que se privan así de gracias y sobre todo, porque ven todo. Porque ven que poco es servida la gloria de Dios y eso les produce un gran dolor. Otro consuelo para estas almas del purgatorio medio es recibir frecuentes visitas de la Santísima Virgen, Madre de Dios, que viene para reconfortarlas, asistirlas y sobre todo, traerles las esperanza de que ella es Dulce Madre, mensajera del amor divino. La Virgen María va al purgatorio en todas sus fiestas, libera entonces a un gran número de almas. El gran purgatorio tiene entonces el gran consuelo de verla, mientras que las almas del purgatorio medio se benefician de estas visitas regulares. Ellas tienen también, de forma general, la alegría de ver muy frecuentemente tanto sus ángeles de la guarda como a los santos patronos, que rezan, las exhortan a la paciencia y a la paz, y sobre todo las estimulan a la paz y al agradecimiento. Me enseñaron asimismo, que estas benditas almas del purgatorio medio reciben a veces, el permiso del Señor para manifestarse a nosotros aquí abajo, ya sea para descubrirnos el misterio del purgatorio, o para llamarnos a la oración, ya sea incluso para advertirnos de algunos peligros que le son mostrados por la misericordia del Señor. He visto muy claramente que estas manifestaciones que se conocen mal, que se llaman a veces fantasmas, son a menudo llamadas de las almas del purgatorio. A menudo, pero no siempre. Satanás es el padre de la mentira, el maestro de la ilusión y del fraude. He visto también en todas estas simuladas apariciones que se muestran a veces en sesiones de espiritismo, que no son nunca almas del purgatorio. Son espíritus diabólicos que toman el nombre e incluso, la apariencia de personas conocidas para mentir, tentar, falsificar el juicio de las personas, etc. El espiritismo es una obra del infierno, una verdadera religión satánica basada en la vanidad, la curiosidad y la mentira. Hace estragos actualmente. El ángel de la guarda que está a mi lado, me reconforta y me ilumina diciendo dulcemente. Tú puedes ver que el purgatorio medio, es un estado menos terrible que el gran purgatorio. Pero no hay que pensar que se trata de dos grados, o de dos estados independientes. En general, todas las almas que deben padecer estas penas, pasan por el gran purgatorio antes de entrar en el purgatorio medio. Muy raras son las almas que no pasan por el gran purgatorio. Allí permanecen más o menos tiempo, a veces, un minuto, a veces, años, a veces, siglos. El pecado es una ofensa infinita a Dios a menudo, desde el juicio particular, el alma va al gran purgatorio. Ella está allí como embrutecida, aplastada, ya que ha descubierto el pecado, en su gravedad, en sus efectos, en sus implicaciones. A la vista de esto, el alma queda como paralizada, inmóvil. Contempla a la vez la justicia de Dios que se ejerce sobre ella y la misericordia de Dios que le ha otorgado el salvarse. Después, ella se pone en movimiento hacia Dios que la atrae, que la enseña en el aliento de su amor infinito. Es cuando el alma pasa al purgatorio medio. En el purgatorio medio, el alma permanece ante el amor, contempla este amor infinito que la atrae, lo ve derramado en plenitud sobre ella, ciertamente, pero también sobre la Iglesia entera. En el purgatorio medio, el alma sale de ella misma y descubre todo lo que significa su pertenencia a la Iglesia. Verás en el purgatorio medio almas de todo tipo, edades y tiempos. Hay que rezar sin cesar por ellas, hay que rezar por todas las almas del purgatorio. Entonces, el misterio del purgatorio desapareció de mi vista interior y, a lo lejos, oí voces que cantaban, mis deseos. Señor, ante ti están, y no se te ocultan mis gemidos. Visión de la antesala del cielo. Después de la oración, el ángel me condujo a la visión de la antesala del cielo, que es como la cumbre del purgatorio, un mundo de luz abrasadora y de paz. Se me manifestó como una especie de extensión de fuego muy pálido, de una intensidad y una profundidad enormes, inmersa en la luz que sale del cielo. Allí he visto miles y miles de almas en oración, en calma, sumergidas en un amor y en un sufrimiento inauditos. Mi alma está sumergida también en este fuego que la devora hasta lo más íntimo y que me parece que pasa por mis venas como grandes olas ardientes. Todo el cuerpo me arde, pero una dulce serenidad invade, al mismo tiempo, mi alma y rezo en silencio. No se puede explicar lo que es la antesala del cielo. Es el sufrimiento del amor llevado a su paradoja máxima, un puro sufrir de amor, la alegría mayor, la más suave, unida al sufrimiento más terrible, más doloroso. Pero yo no puedo decir más. Las almas de la antesala del cielo son atraídas con un aliento inefable, por el amor que se apropia de ellas, las atrae, las impregna y se comunica con sobreabundancia. Y ellas responden con ardor, entregándose totalmente a esta atracción del amor divino que las alegra y las cautiva y que, sin embargo, no pueden todavía alcanzar. Y es la cumbre del amor la que ellas experimentan, este puro padecer de amor. En la antesala del cielo no hay más pena que esta, pero qué intensidad. Las almas tienen en la antesala grandes y constantes consuelos que son también una verdadera tortura de amor. El amor se entrega y ellas no querrían más que corresponderle, pero todavía no pueden hacerlo plenamente. El amor da todo, ellas reciben todo, pero no pueden alcanzarlo. ¿Cómo explicarlo? Estas benditas almas están en un júbilo constante, alegres. Ellas glorifican a Dios y se entregan a su atracción amorosa y están como en una agonía de amor por no poder glorificarlo como debiera ser, ya que no podrán hacerlo más que en el cielo, y por no poderse unir a él, que las llama, que las atrae, que las espera en un anhelo de amor inaudito. No hay nada más en la antesala, ninguna otra pena, todo el sufrimiento ha pasado, si se puede decir así. En el amor, el alma se unifica, el sufrimiento y el amor se unen en una completa simplificación. Cuando el último átomo de esto que es todavía sufrimiento, anhelo y deseo, ha sido consumido por el amor y al fin, absorbido por él, el cielo se abre. Pero estas benditas almas no saben cuándo. No tienen ninguna percepción ni valoración de la intensidad de lo que ellas soportan, sufren dolor y aman en el sufrimiento, yo no sé cómo explicarlo. Ellas se entregan a la llama de amor que las quema, que las ilumina y las hace agonizar de deseo de amor. Ellas perciben el amor y reciben sus dones, sus caricias, sus manifestaciones y no tienen, sin embargo, más que eso, llegar hasta su fin común, alcanzarlo y ya nunca abandonarlo. La antesala es como un gusto anticipado del cielo, por esa razón se le da este nombre, pero hay en este gusto anticipado tanto sufrimiento como amor, y qué sufrimiento. En el cielo ya no hay ningún sufrimiento ni sombra de pena, pero aquí parece que todo el sufrimiento, toda la pena se han concentrado y unido en un solo servicio al amor. Yo querría encontrar palabras ardientes para expresar esto, pero mi vocabulario es insuficiente para traducir lo que no conoce. Incluso en los éxtasis y arrobamientos más sublimes, no puede ser conocido más que de una forma aproximada y pasajera. En la antesala, las almas disfrutan de grandes consuelos que estimulan su deseo de amor. Contemplan continuamente a sus ángeles de la guarda, que están a su lado incitándoles a un incesante gozo y acción de gracias. Son favorecidas por las visitas de los santos, especialmente, sus santos patronos y San José, el Arcángel San Miguel, que es el gran ángel del purgatorio y, sobre todo, la Virgen María, que muy a menudo, especialmente en los días de sus fiestas litúrgicas y todos los sábados, acude allí para consolar a estas benditas almas trayéndoles la felicidad del cielo, la esperanza, las olas de amor divino. Estas almas maravilladas y llenas de agradecimiento, de amor y de anhelo, casi participan en las liturgias celestes, de las que ellas perciben en todo momento las armonías y los esplendores, lo que aviva más aún su dolor de amor y su deseo de Dios. Me parece también que ellas tienen todo lo que hay en el cielo, excepto la visión y la posesión de Dios. Y esta ausencia es la que les causa un sufrimiento de amor tan terrible, ya que sólo la visión y posesión del Supremo Bien puede calmar al alma y, aunque, todo me parecía tan claro, tan límpido. ¿Cuántas preguntas vanas, superfluas, se desvanecen entonces? Dios es tan simple, tan sencillo. Mi santo ángel tomó la palabra otra vez. En el purgatorio las almas están en un estado de necesidad y de receptividad. Están, igualmente, entregadas al amor de Dios. Este doble estado, por paradójico que parezca, es la consecuencia del fuego de amor del purgatorio, fuego que las atrae en el dolor y en la felicidad. Su dolor llama a un álimo, su dicha, a un don de ellas mismas. Sí, las almas del purgatorio están muy necesitadas, son muy receptivas a vuestras oraciones, que las alivian mucho. Y están entregadas a su oración, que es un homenaje y una alabanza a la gloria de Dios. Las almas del purgatorio están doblemente sometidas al amor ya que están sumisas al ejercicio en ellas de la misericordia y la justicia de Dios. La justicia se ejerce en ellas en esta exigencia de expiación de la deuda de su pecado. En llanto a la misericordia se ejerce también bajo esta exigencia porque el amor impone a estas almas una expiación limitada y finita por el pecado, que es una ofensa infinita. Verás siempre en el purgatorio la luz de la misericordia y el fuego de la justicia. El purgatorio es una realidad a la vez terrible y consoladora. No hay que separar estas dos características. Cuando se habla del purgatorio comprendes cuánto hay que rezar por las benditas almas del purgatorio. Esto está hoy muy olvidado. Hay pocas personas que piensen en esto, pocos sacerdotes que recen y ofrezcan misas por estas benditas almas. Por eso debes escribir, para despertar esta preocupación, este cuidado de las almas del purgatorio y recordar a tus hermanos que la comunión de los santos es una realidad y que tiene sus exigencias de caridad. Entonces, hijo mío, reza ya rezar por las benditas almas del purgatorio. Después de esto, el ángel desapareció de mi vista, dejándome en acción de gracias y con una extraordinaria alegría. El ejercicio de la fe en el purgatorio oración de la mañana. Mi alma estaba contenta en la inmensidad del amor divino, como en un océano de suavidad indescriptible en el que yo me perdía totalmente. Mar de fuego, de amor, de luz. Mi alma estaba como poseída por Dios, atraída por Él, descansando en Él, en un júbilo inefable. Yo no pensaba ya, no reflexionaba, me entregaba, me dejaba poseer y Él me colmaba de su amor, de sí mismo. Yo sufría al mismo tiempo un dolor desgarrador, como si mi alma hubiera sido cortada en dos, estaba herida y como frustrada, sintiendo confusamente las limitaciones de su debilidad y su incapacidad de poseer plenamente el amor, aunque lo alcanzaba, lo tocaba de alguna manera. Después de esta posesión yo me vi en Dios. Mi alma estaba sumergida en el fuego del corazón de Jesús, podía contemplar cómo manaba su amor infinito sobre la iglesia entera. Una doble corriente de agua y de sangre bañaba, vivificaba e inflamaba sin cesar a la iglesia militante y al purgatorio. También el cielo era el santísimo corazón, me parece. Jesús me pidió que ofreciera tales gracias, a la vez suaves, ardientes y dolorosas, por las benditas almas del purgatorio, unirme a ellas de alguna manera. Yo protesté a su corazón, porque, Señor, bienaventuradas estas almas del purgatorio por las que pedís ofrecer este amor. Ellas sufren, desde luego, mucho. Pero por lo menos, os poseen y no os las pueden arrebatar ya. Ellas os poseen al fin de forma definitiva. Entonces el Señor me preguntó si yo prefería conocer las penas, los sufrimientos y los gozos del purgatorio o los arrebatamientos de éxtasis pasajeros. Yo no supe qué responderle. Me anunció que durante tres días mi alma sería sumergida en el estado del purgatorio y al instante, realizó lo que había dicho. Era una tortura inaudita. Yo disfrutaba de Dios en una forma de posesión, una percepción intelectual incompleta y desgarradora. Me parecía poseerlo como a través de un velo misterioso, presencia y don de amor que me hacía temblar. Durante un día, mi alma estuvo en este estado, en esta pena ardiente. Yo me hallaba como delante de una cortina de luz, detrás de la cual estaba mi amor, deseando entregarse y tendiéndome las manos, sin que yo tuviera la posibilidad de alcanzarlo, de poseerlo, de estrecharlo. Durante todo este día, mi alma fue favorecida con varias visitas de la Virgen Inmaculada, de mi ángel de la guarda, de mis amigos del cielo, mis santos patronos y protectores, y de parientes fallecidos que estaban ya en el paraíso. Venían a mí a través de este velo de luz, me visitaban y me hablaban del amor divino, con tanto ardor y alegría que mi alma estaba torturada por el deseo del amor, el deseo de ver al fin abrirse este velo de luz, desgarrarse, para revelar el amor en su plenitud, y permitirme alcanzarlo y disfrutar de él. Durante todo el día, creía a cada instante morir a causa de este ardiente deseo, ya que las potencias del alma estaban como rasgadas y hechas pedazos. Me parece que en este estado, el velo de la fe fue desgarrado por mi alma, que tenía acceso a numerosas realidades ocultas de las que ella experimentaba la existencia. Pero yo no veía a Dios, sólo su misteriosa existencia era percibida como más allá de este velo. Al final del día, el ángel de la guarda vino a mí y me dijo, «Mira, hijo mío. El Altísimo ha permitido que tú conozcas este misterio y que experimentes en tu alma la condición de las benditas almas del purgatorio». Quiere también enseñarte y suscitar tu oración inagotable en favor de las benditas almas del purgatorio. En el purgatorio la fe subsiste en parte, ya que no has sido todavía sustituida por la visión beatífica. Lo has percibido bien, el alma, en el purgatorio no ve a Dios, lo percibe solamente en su misteriosa presencia. En el momento de vuestra muerte, el velo de la fe no se rasga totalmente excepto para las almas introducidas al instante en la gloria de la visión del rostro de Dios. Para las que deben ir al purgatorio, la fe subsiste todavía parcialmente. Pero estas benditas almas del purgatorio tienen el conocimiento experimental de numerosas realidades sobrenaturales que quedan para nosotros, aquí en la Tierra, como misterios de fe. Ellas experimentan su propia inmortalidad, están en la eternidad, disfrutan de los efectos de la comunión de los santos, ven a la Virgen María, a los ángeles y los santos, saben que el cielo y el infierno existen, pero no ven a Dios, a quien todavía no poseen. Sobre este punto, todavía se ejerce la fe en las almas del purgatorio. Pero su inteligencia no tiene ya ninguna duda, su voluntad está fija en el pura voluntad divina y ya no tienen dudas. Estas benditas almas son sumergidas en una oración contemplativa, en un temor humilde y reverencial a Dios, que ellas saben presente pero al que no ven. Y es esta espera dolorosa para ver a Dios, para poseerle al fin plenamente, lo que enardece su deseo y causa su sufrimiento. Después de haberme pedido que rezara aún más por estas benditas almas del purgatorio y ofreciera por esa intención esta gracia de tres días que me concedió el Señor, el ángel desapareció de mi vista, el ejercicio de la esperanza en el purgatorio desde la oración de la mañana. Mi alma estuvo de nuevo sumergida en este estado de purgatorio. Me parecía que la parte inferior de mi alma se hallaba casi muerta, yo diría más o menos ya que continuaba más o menos, ocupándome de mis cosas. Tenía la impresión de ver mi alma cortada en dos, desgarrada. Dios se dejó entrever como a través de este velo de luz del que yo hablaba ayer, pero sin poseerlo ni alcanzarlo. Él abrazaba mi alma con los deseos más ardientes, hasta el punto de que, al mediodía, me tuve que acostar, ya que mi cuerpo no resistía más estos arrebatos de amor. Pero mi alma saboreaba las primicias de esta unión futura con Dios y era una suavidad a la vez tan exquisita y dolorosa, que me desmayaba. Mi alma, como lanzada en una hoguera, permanecía en paz, aunque sufría continuamente. Durante todo el día, mi memoria quedó como ligada, sometida a una sequedad y unas pereza inauditas, incapaz de ninguna otra actividad, sólo un gran pesar por todas las faltas. Una especie de confesión interior en la que todos mis pecados me eran revelados, uno tras otro, y por centenares y millares. He revivido en este día mi vida entera hasta en los más mínimos detalles, con las más pequeñas faltas. Las faltas graves, las dudas, complacencias, negligencias, y en cada falta mi alma era como azotada y yo gritaba interiormente, ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poco cuidado he tenido de vuestra gloria y como he malgastado vuestras gracias! Mi alma quedaba, sin embargo, en una gran paz aunque muy dolorosa. Yo no temía ser objeto de la reprobación de Dios, ya que me parecía entonces que lo más importante era su gloria. Yo tenía una sed devoradora de esta gloria y deseaba permanecer en este estado de tortura tanto tiempo como hiciera falta para que Dios fuera glorificado. Esta gracia profunda de confesión interior ha sido una bendición enorme, inaudita para mi alma. Esto se añadía a todo lo que me había sido concedido el día anterior. Yo creo que el Señor se reservaba el hacerme conocer estos estados por partes, de manera sucesiva, ya que la naturaleza humana aquí abajo no podría resistir otro modo. A lo largo del día, los desfallecimientos corporales se sucedieron, pero mi alma estaba inmersa en la paz y el sufrimiento, viva, inflamada de deseo, apacible y muertesina. Cada visita de la Virgen María, de los ángeles y de los santos me abrumaba, ya que enardecía el deseo que había en mí, haciéndome contemplar en ellos todo lo que me estaba prometido, a lo que yo aspiraba con todas las fuerzas de mi alma, ligadas a la pura voluntad divina. Yo permanecía aquí, en el abandono sereno a la voluntad de Dios, sin prisa ni impaciencia, deseando únicamente la gloria de Dios. Es lo único que podía decir la única palabra, y me parecía que todas las visitas celestiales me repetían, gloria, gloria, gloria. Dios es el santo de los santos, gloria, gloria, gloria. Esto aumentaba mi dolor, acrecentaba mi deseo de Dios, intensificaba una extraordinaria serenidad e impregnaba literalmente mi alma. En la paradoja esta sed de la gloria de Dios, yo vi a mi santo ángel de la guarda, severo, todo resplandeciente, que me decía con gravedad. Experimentas ahora el gran misterio del purgatorio, lo que, de alguna manera, hace el purgatorio. El misterio de la esperanza. Este dolor sereno que sientes, es el mismo que sienten las almas hacia el Altísimo. Una espera purificadora y dolorosa para el alma que espera la revelación plena de Dios en la visión cara a cara. En el purgatorio, la esperanza se simplifica totalmente hasta desaparecer en espera radical de Dios, espera pura y desinteresada en la que no haya precipitación, ni impaciencia, ni cálculo, pura espera de la hora de Dios, espera dolorosa y cuanto. En esta espera perfecta, el alma permanece invariablemente serena. Está como sumergida en una dolorosa quietud. La certeza de su salvación provoca en ella un ardiente deseo, una espera ardiente que consume. Esta esperanza es el estado mismo del purgatorio, que no tiene otro objetivo que Dios, que no tiene otro deseo más que la gloria de Dios. En el purgatorio, las almas saben que el momento de su liberación está fijado por la misericordia divina, que la justicia de Dios lo ha establecido para la mayor gloria del Altísimo. Por eso ellas están en paz, esta paz misma de Dios. Era muy hermoso y consolador. He comprendido cómo las almas del purgatorio se encuentran inmersas totalmente en la caridad divina, y cómo se ejerce la alegría del amor divino en el purgatorio. Me mostraron esta felicidad profunda de las almas del purgatorio, luz, llama ardiente que quema e ilumina estas benditas almas para purificarlas y unirlas plenamente. Primero, he visto cómo estas benditas almas están unidas en el amor de Dios por una tierna caridad y por una muy delicada compasión que las incita constantemente a orar unas por otras, de manera totalmente desinteresada, a alegrarse de la partida hacia el cielo de una u otra, a mantenerse en una ardiente compasión hacia aquellas que llegan de la vida terrestre, a repartirse así, de alguna manera, los sufragios que llegan para ellas. Es muy emocionante. Esto da ejemplo de lo que debe ser nuestra caridad fraterna aquí abajo. 46 Después, he podido contemplar la alegría extrema de las almas del purgatorio en el seno de la luz del amor divino. Ellas ya no están en la duda ni en el temor, no conocen ya la angustia ni la tentación. Están definitivamente liberadas, no solamente del pecado, sino también de toda tentación y de toda ocasión de pecado. Están aseguradas así de no ofender ya más a Dios, e incluso, de glorificarle gozando de la experiencia que ellas tienen de su santidad, aunque sea a través de los rigores ardientes de su estado. Saborean ya en cierto modo su salvación experimentando las primicias. Todo esto, es causa para ellas de una gran alegría. He visto también que las benditas almas tienen la alegría, la dicha suave, inefable de poseer a Dios de una cierta manera, como a través de un velo y de conocerle en un gran número de misterios consoladores que ellas pueden experimentar en la actualidad, como por ejemplo, el de la inmortalidad y el de la vida eterna, o el de la comunión de los santos. Estos misterios les son manifestados de múltiples formas y ellas pueden aprehenderlos por así decirlo, desde el interior, lo que es una fuente de grandes alegrías para ellas. Otra causa de dicha para estas benditas almas es recibir los sufragios de la Iglesia militante, en la liturgia a la que ellas se unen de una forma que les es propia, participando y obteniendo grandes consuelos constantemente renovados. Ellas rezan, con una perfecta pureza y rectitud de intención, por la conversión de todos los hombres y por su santificación, para la extensión el reino de Dios, cuya gloria es su única aspiración. Y como estas benditas almas no tienen otro deseo más que la gloria de Dios, esta oración es tan pura y perfecta que es muy fecunda y eficaz. La alegría misma de la esperanza es inefable. La dicha de estar salvadas con seguridad, y también de ser de ahora en adelante impecables, de contribuir con ello a la gloria de Dios. Ellas viven una esperanza radiante de la que nosotros somos incapaces de hacernos una idea. Es tan serena, poderosa, desinteresada y pura, fuente de alegrías nuevas y de un río de acción de gracias que se repite sin parar. Estas benditas almas están sumergidas en la esperanza, que es su estado permanente. Es para ellas un intenso júbilo. Perciben que le van a poseer, por el efecto de la misericordia de Dios en ellas, y no tienen ningún temor de perderle, ni ninguna impaciencia impetuosa por alcanzarle. En una suave alegría en medio de sus penas, esperan en Dios. Vi también otra alegría muy delicada, exquisita, la de las numerosas visitas que realizan la Santísima Virgen, los ángeles y todos los santos a las almas del purgatorio, cuando Dios lo permite, para aliviarlas, animarlas, fortificarlas y finalmente, liberarlas, o más exactamente, escoltarlas y acompañarlas cuando llega la hora de la liberación. Estas benditas almas del purgatorio saborean también la dicha de ser amadas, de saberlo, de tener la experiencia personal y de poder, a su vez, corresponder a este amor, de ser agradecidas a la infinita bondad de Dios y a todos los habitantes de la Jerusalén Celestial, comenzando por la Virgen María, Reina del Cielo y de la Tierra. Yo he visto que una sola visita de la Inmaculada Virgen María ilumina todo el purgatorio. Todas las almas, incluso las más abandonadas, se benefician y reciben consuelos, ya sea por ver a alguna de ellas consolada, ya sea por la simple intervención de la Santísima Virgen que les anuncia su futura liberación. Entre todas estas alegrías, y en medio de ellas, como en el centro mismo del manantial, una dicha más específica y más general se eleva como encerrando, de alguna manera, todas las demás, que son como sus manifestaciones. La alegría primera del purgatorio, la de estar abandonada a la pura voluntad de Dios, y no querer más que lo que Él quiere, y por eso, ser obediente a la realización de su pura voluntad divina. Esto es espléndido. Me han enseñado que todas las almas del purgatorio saborean más o menos esta séptuple alegría, y que la mínima participación del alma en una u otra, es incomparablemente más dulce y suave que todo lo que nosotros conocemos como más exquisito aquí abajo. Los más duraderos, e incluso, los más intensos momentos de dicha en nuestra tierra, no son nada, en comparación con la más pequeña alegría del purgatorio. Esta visión interior ha sido para mi alma, una gracia inestimable, un consuelo indecible. Es bueno que sepamos cuánto sufren y expían las benditas almas del purgatorio y esto debe incitarnos, sobre todo, a no olvidarlas ni dejarlas de lado, y a rezar por ellas. Pero también es bueno y aconsejable para nosotros conocer sus alegrías, dar gracias a Dios, contribuir con nuestras oraciones y nuestros sufragios. Y la vista de su alegría, que es tan pura y sobrenatural, tan verdadera en este gran misterio de luz y de verdad que es el purgatorio, debe inflamar nuestros corazones de caridad y agradecimiento hacia Dios y establecernos en una inquebrantable esperanza. Podré jamás agradecerlo bastante al Señor todas estas gracias, toda esta magnanimidad de su amor infinito que dispensa gratuitamente a mi miseria. Él ha querido hacerme entrever el reflejo de su amor, de su bondad infinita, en el misterio del purgatorio, y Él vigila siempre, como un padre amante. Y estas realidades sobrenaturales, de las que Él quiere alimentar nuestras almas, serán para nosotros el objeto de una contemplación fiel y amante, un enriquecimiento espiritual y la ocasión de rezar, de dar gracias. Por esta razón, también quiere que estas cosas sean escritas y conocidas. Él ha puesto en mi camino a un santo sacerdote, un padre muy bueno y hombre de oración. Por esta paternidad espiritual, por esta dirección firme y buena. Dios ha querido guiarme. Él ha permitido también que, gracias a la obediencia, estas grandes realidades del purgatorio sean recibidas en la oración y que yo escriba todo a pesar de mi repugnancia hacerlo. Ahora lo hago con gusto, ya que sé que es para la gloria de Dios y para el bien de las almas, sobre todo, las del purgatorio. Ojalá puedan estos textos contribuir a hacer amar más a estas almas, hacer rezar todavía más por ellas. Entonces la voluntad de Dios será cumplida. Eso me decía un día mi ángel de la guarda sobre una visión severa y muy sobrecogedora del purgatorio. Hijo, permanece en la paz de Dios. Debes escribir todo lo que se te muestra, todo lo que se te dice. Es para gloria del Altísimo. La obediencia lo exige, hazlo entonces. La gloria de Dios lo exige, incluso aunque no lo comprendas. Estos escritos pueden hacer mucho bien a las almas, pueden incitar a rezar más por las almas del purgatorio. Si tú supieras que una sola alma del purgatorio puede ser liberada gracias a estos escritos, no dudarías entonces, escribe por amor y por obediencia. Todo esto se te da para la Santa Iglesia. No lo guardes avariciosamente, no encierres en tus manos este don de Dios. Sé un pequeño instrumento, un simple canal, una liturgia eclesial de reparación, fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo. Hacia el final de la oración, veo a la Santísima Madre de Dios radiante, escoltada por varios ángeles y santos, que desciende del cielo para ir en un gran rayo de luz hasta el purgatorio. Ella tiende las manos hacia adelante, como impaciente por ver a sus hijos que están en el lugar de expiación, y dos ángeles majestuosos le abren el camino, de alguna manera. Yo creo que son San Miguel y otro de los santos arcángeles, no sé cuál. Cuando la Santísima Virgen aparece en el purgatorio, hay fiesta y gran júbilo. Las almas se vuelven hacia ella cantando, diciendo alabanzas, confiándole intenciones también. Mi ángel de la guarda me explica. A veces el Altísimo concede a algunas almas que están todavía en el purgatorio, conocimientos sobre sus parientes o amigos que están todavía entre vosotros en la tierra, necesidades o peticiones formuladas en la oración. Y estas almas benditas interceden entonces en favor de estos parientes o amigos. Se dirigen para eso a la Virgen Inmaculada, ya que saben que encuentran en ella una reina poderosa y una madre amante. Yo contemplo entonces este espectáculo luminoso desvelado a mi vista interior por la gracia de Dios. Y la Santísima Virgen extiende sobre estas almas, como tesoros de perlas, gotas cristalinas que emanan de sus dedos y también de su corazón maternal, símbolos de los consuelos infinitos que el Señor concede a las benditas almas del purgatorio y de los cuales, la Madre Purísima es la tesorera y dispensadora. Yo veo a la Virgen María que se acerca a tal o cual alma, reconfortándola con palabras muy dulces y las almas de alrededor, llenas de júbilo, se alegran de la visita que su madre les hace con ocasión de su fiesta, pero también de las gracias y favores que obtiene a las almas y a todo el purgatorio. Y la reina del purgatorio toma a manos llenas toda clase de consuelos que me muestra como gotas de rocío que ella saca de dos grandes cofres de oro que llevan los ángeles. Mi ángel de la guarda me dice, estas son todas las oraciones, los sufragios, los actos de virtud y de piedad, los anhelos de amor y las prácticas de caridad que vosotros hacéis en favor de estas almas benditas. Es el tesoro de vuestros sufragios en su favor, de los cuales la Virgen Inmaculada ha sido constituida guardiana y que ella distribuye sin cesar a las almas del purgatorio. Fíjate cómo hay que rezar. Estos cofres tienen que estar siempre desbordantes de vuestras buenas obras, vuestras oraciones y vuestros anhelos de amor en favor de estas benditas almas del purgatorio. Los santos que este día escoltan a la Virgen María, su reina, van también a consolar y a visitar a algunas almas. Son tres, un papa, un mártir y un joven clérigo, todos con una aureola de luz. Ellos se inclinan, con un amor, una delicadeza indecibles, sobre algunas almas, a las que consuelan y ayudan a soportar en la alegría las penas del purgatorio. Mi ángel lo explica. Estos tres santos vienen a asistir y consolar a sus hijos que están en el purgatorio, es decir, las almas de las que son los patronos, o las que han tenido hacia ellos una particular devoción. La Iglesia celebra su fiesta hoy y, con esta ocasión, vienen a visitar y a consolar a las benditas almas. Después, todo se borró de mi vista interior. Yo me quedé embargado por una alegría inmensa. Más tarde, en la Santa Misa, vi todavía, en una gran luz que rodeaba al celebrante y el altar, múltiples almas que se asociaban por la oración y obtenían numerosas gracias. El ángel me dijo entonces, «Mira, hijo mío, las benditas almas del purgatorio se unen a la liturgia de la Santa Iglesia, a sus fiestas, a sus celebraciones y a sus oraciones. Hay en el purgatorio como una gran liturgia que está íntimamente ligada a la liturgia de la tierra, igual que ésta está ordenada a la liturgia celeste. Pero la liturgia del purgatorio es, ante todo, liturgia de adoración y de reparación, la Reina del Universo viene a consolar a estas almas santas en cada una de sus fiestas y, sobre todo, cuando la Iglesia celebra, en la alegría, su inmaculada concepción y su gloriosa asunción. Cada día, los santos que la Iglesia festeja van al purgatorio para consolar y asistir a todos sus hijos que sufren todavía». Entonces, Jesús lo recibe, pero guarda una gran parte en el corazón de María. Él sólo derrama sangre y agua que brotan de su divino corazón. María se va entonces, con el corazón lleno de los dones divinos de agua y de sangre, hacia el purgatorio, sobre el que ella abre su corazón maternal. El agua y la sangre que ha depositado Jesús, se desbordan como en una lluvia bienhechora. María añade sus lágrimas y su amor, y las almas reciben inmensos alivios. Después, la Santísima Virgen abandona el purgatorio y su corazón está lleno del agradecimiento y de la oración de las almas que sufren, que ella presenta a Jesús. Él las recibe y las intercambia por agua y sangre. Entonces, la Santísima Virgen vuelve a la tierra, hacia la Iglesia militante que somos nosotros, y derrama el agua y la sangre. Luego recorre la superficie terrestre para recoger oraciones, sufragios y buenas obras, y presentarlas a su divino Hijo y convertirlos en consuelos y gracias para las benditas almas del purgatorio. Esta visión me ha aportado una enorme alegría. Es una imagen, es cierto, pero muy hermosa. El ángel de la guarda se me apareció y dijo, «Mira cómo os ama nuestra reina. Ella es la tesorera y dispensadora de gracias, ella es la gran mediadora de gracias. No le negáis nunca nada. Ella hace de todo lo que le hagáis, un tesoro para la Iglesia santa, útil a la Iglesia entera y que para vosotros se transformará en dones de amor. Hay un incesante transvase de amor en la Iglesia entre el cielo, el purgatorio y la tierra, y la Santísima Virgen se ocupa activamente de este transvase de amor. Los santos, incluso nosotros, participamos con nuestra soberana, pero es ella quien propicia la unidad, porque es la mediadora del amor. Comprenderéis estas cosas en el cielo, pero debéis ya vivirlas aquí abajo. Y todo radiante, desapareció en la luz divina dejándome en acción de gracias, los santos y el purgatorio. Solemnidad de todos los santos, una de las fiestas más queridas por mi alma. Contemplación de la gloria de Dios en sus elegidos, de la misericordia divina, es a lo que nosotros estamos convidados. Al final de la Santa Misa, mi ángel se ha acercado a mí, cuando terminaba la acción de gracias en el altar de la Virgen y me ha mostrado algo muy bello. Era como un castillo de fuego elevado en medio de un océano de luz. Todo era tan resplandeciente que yo tenía que desviar la mirada, mientras que el ángel, por otro lado, no dejaba de invitarme a contemplarlo. Poco a poco tuve la gracia de poder verlo más fácilmente. Había en este océano de luz dos orillas. Una, bastante sombría y pesada, oscura, ruda, es nuestra tierra de aquí abajo. Otra, indescriptible, radiante de luz, de esplendor, armoniosa, es el cielo. Hay un movimiento constante entre estas dos orillas, y también entre ambas y el castillo de fuego. Movimiento de almas que, por centenares o por millares, vienen cada día de la tierra para ir hacia el cielo. Pocas entran inmediatamente, para hacer un alto más o menos largo, más o menos doloroso, en el castillo de fuego, que he comprendido que era un símbolo del purgatorio. Hay un movimiento de ángeles que, también sin César, van en perfecta armonía y diligencia del cielo a la tierra y al purgatorio, y de la tierra al cielo y al purgatorio, y del purgatorio a la tierra o al cielo. Llevan toda clase de cosas en sus brazos. El ángel me ha dicho que mirara al cielo. Allí todo es armonía y esplendor, dicha y júbilo. Éxtasis de amor alrededor del misterio de la Trinidad Divina y en él he visto la Trinidad Divina sobre un trono, pero estaba oculta a mi vista por una nube tan deslumbrante, que yo tenía dificultad para mirar al cielo. Veía al amor divino extenderse en grandes olas luminosas en el cielo, el purgatorio y la tierra, y todas las criaturas estaban inmersas en olas de amor infinito. Me parecía que una poderosa atracción de amor se ejercía desde aquí, a partir del trono de la Trinidad Divina. Uno corriente de amor fuerte y ardiente, dulce y suave, en la que toda la creación, todo, incluso el infierno, era mantenido de alguna manera. Los santos del cielo se entregaban sin reserva a esta atracción de amor, en un anhelo de éxtasis que los lanza constantemente a Dios, quien constantemente se da a ellos en plenitud. Me siento incapaz de hablar de todo esto así, los santos son llamados a participar de esta atracción de Dios sobre la creación, a amar todo lo que Dios ama y a darle gloria. Después el ángel me pidió que mirara al castillo de fuego del purgatorio, y he visto que el purgatorio entero está bajo esta poderosa atracción divina de amor infinito, que pesa de alguna manera sobre él. Comprendí que la pena del purgatorio consiste en soportar con agradecimiento esta gran atracción de amor, sin que las benditas almas puedan corresponder en plenitud actualmente. Yo espero que se entienda lo que quiero decir. He visto que los santos del cielo pesan con todo el peso de su amor sobre el purgatorio, en esta atracción de amor divino. Es la oración de los elegidos por el purgatorio, este ejercicio de su amor en el amor divino que impregna y tiñe en sí el purgatorio. Entonces he visto que la oración y el amor de los santos por el purgatorio, son diferentes al que tenemos aquí abajo por estas mismas almas. He visto también, en medio de todos los santos, como su madre y rena, a María Inmaculada. En su corazón descansa toda la atracción del amor de Dios, antes de derramarse en olas sobre la creación entera, ya que ella recibe este tesoro del corazón eucarístico de Jesús, que se derrama en su corazón antes de fluir, de alguna manera, hacia toda la creación. Y todos los santos rodean a su madre y rena, que está cerca de Jesús, y eso es todo un deseado misterio. Los santos rezan e interceden en el cielo unidos a María, siempre con ella y como ella, al igual que ella actúa siempre con Jesús y como él. Incluso en el cielo, como madre y rena, ella es mediadora entre Dios y los santos. Mediadora de amor, los santos interceden de varias formas por las almas del purgatorio y esto me ha sido mostrado claramente. Primero, uniéndose por amor a la atracción del amor divino que se ejerce sobre el purgatorio. Después, por una oración de intercesión unida a la de la Virgen María. Pero ellos no merecen en el cielo, y no pueden presentar a Dios la ofrenda de méritos actuales por las almas del purgatorio. Entonces tienen otro modo de intercesión, que es el amor de la gloria de Dios. Ellos presentan a la Trinidad Divina su santidad, no como un bien que les pertenezca en propiedad, sino como victoria de amor, una glorificación de la misericordia. Y suplican a Dios, por esta victoria y glorificación de Cristo en ellos, que liberen del purgatorio a las pobres almas, para que también ellas participen plenamente en la luz divina en esta glorificación. Además, ellos actúan según su propia gracia. Los santos patronos muestran a Dios las almas que les han sido confiadas y que se encuentran en el purgatorio, que son glorificadas en sí mismas por sus oraciones, por su vida, por sus virtudes, sus ejemplos, su imitación misma de la vida de esos patronos. Los santos actúan así con cada alma, ya que cada alma tiene su patrón. Esto se concibe en nuestra religión, pero también existe para los incrédulos y los fieles de otras religiones, ya que Dios, en su infinita bondad, confía el alma de cada uno de sus hijos, cualquiera que sea, a uno o varios santos que la guarda y protege. Los fundadores de las familias religiosas y los santos que han ilustrado a éstas, actúan de igual modo con sus hijos espirituales y presentan a Dios todas las oraciones, obras y sufragios de sus congregaciones, pidiendo ver estas familias espirituales reunidas en el cielo para ocuparse, de alguna manera, en una liturgia común de glorificación de Dios. De hecho, los santos del cielo rezan a Dios según la palabra de Jesús, ut unum sint, para que todos seamos uno en el cielo, en Jesucristo glorificado. Se me ha mostrado que los elegidos reciben, a veces, de la Virgen María sufragios para llevar a las almas del purgatorio, a las que ellos visitan, y a las que van a aliviar, consolar, en ardecer de amor y de deseo de Dios. He visto que en el cielo los directores espirituales rezan por sus hijos todavía en el purgatorio, y viceversa. Los padres por los hijos, y éstos por los padres. Los jefes de estado por su conciudadanos, y los pueblos por sus gobernantes. Los esposos por el cónyuge todavía en el castillo de fuego, los amigos por los amigos. Los lazos anudados en Dios aquí abajo se encuentran en Dios entre el cielo y el purgatorio. Es muy hermoso, sorprendente, pues los mártires rezan por sus perseguidores. Los afligidos, por sus explotadores. Los inocentes, por los hombres que les han hecho sufrir en la tierra. Los pobres, tanto por los que les han oprimido, como por los que les han ayudado, y todos dicen, Señor, por ellos hemos compartido vuestra cruz, que ahora estemos en vuestra gloria. Es la gran victoria del amor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en efecto. Dios recibe la oración de un santo para socorrer a las personas que, de una manera o de otra, han contribuido a la santificación de este santo, y que están todavía en el purgatorio. A propósito de esto, se me ha enseñado que poderosa es la oración de los mártires por los verdugos. Los santos nos ayudan y rezan por los que estamos todavía en la tierra. Pero también visitan el purgatorio, rezan por las pobres almas sin, por supuesto, merecer por ellas. Ellos nos invitan a rezar por las almas del purgatorio, recogiendo entonces los sufragios que han suscitado, los presentan al Señor por las benditas almas que sufren. He visto cuánta ternura tiene un santo patrón por sus hijos en el purgatorio, anima a los de la tierra a que recen y ofrezcan sacrificios por ellos. También he visto muchas veces a Francisco de Asís invitar en el mundo a numerosos hombres y jóvenes de nombre Francisco a que rezaran por otros franciscos que están en el purgatorio, y así otros ejemplos parecidos. Pero aquí digo cosas que he experimentado no algunas veces, sino cien, mil veces. Yo vuelvo, pues, a la visión de este día. En el cielo, los santos sienten una inmensa alegría al ver a las almas del purgatorio, porque saben que se han salvado y están destinadas a unirse a ellos y a glorificar con ellos eternamente a Dios. Los santos contemplan en todas estas almas del purgatorio los efectos de la misericordia divina, la victoria divina del amor y de la cruz. Ellos encuentran en estas almas las virtudes y la caridad que tanto han amado, practicado e incluso inspirado, y se alegran en Dios. Él les concede múltiples motivos de alegría, les envía la luz de su ternura al purgatorio, a menudo, con la Santísima Virgen, a quien escoltan. Les envía al encuentro de almas en el momento de su liberación, e incluso les concede la liberación de una o varias almas en el día de su fiesta, gracias a todos los sufragios de ese día. Los fundadores de órdenes religiosas tienen este privilegio especialmente para sus hijos espirituales. He visto también a algunas personas que están ya en el cielo, y por quienes los miembros de su familia y de su entorno continúan rezando aquí abajo, que reciben de Dios estas oraciones, estos sufragios, para disponer de ellos en favor de las almas del purgatorio. Y siempre, los santos las ofrecen a la Santísima Virgen, remitiéndole en todo instante la disposición de estos tesoros de gracias, porque ella es su reina y mediadora. Y María adorna, de alguna manera, estos dones de su gracia, los enriquece con su dulzura maternal y los devuelve a estos santos pidiéndoles que los apliquen como alivio a tal o cual alma. María elige las almas del purgatorio. En fin, se me mostró también que, con motivo de la beatificación o la canonización de un servidor de Dios, numerosas almas son liberadas, especialmente las más cercanas, sus allegados, incluso también sus adversarios, hasta sus perseguidores. Como todo esto se me ha mostrado con la visión del castillo de fuego, mi ángel de la guarda me invitó a rezar sin cesar por las pobres almas, y me dijo. La oración y la intercesión de los santos por las almas del purgatorio, se insertan en la gran llamada de amor del cielo sobre el purgatorio. Llamada ardiente que las almas que sufren, sienten intensamente. Los ángeles y el purgatorio. En este día en que rezamos por nuestros difuntos, el Señor ha querido mostrar de nuevo a mi alma, el castillo de fuego contemplado ayer. Mi santo ángel, cerca de mí, me dijo. Mira, hijo, mira los ángeles de Dios. Entonces, yo miraba a los ángeles que, sin cesar y en constante adoración a Dios, iban al cielo, hacia el purgatorio y la tierra, y de la tierra a estos dos otros lugares, etc., en movimiento de una armonía y de una perfección sublimes. Estos ángeles llevan toda clase de cosas en sus manos extendidas. Copas, flores, cestos. Yo no sabía qué pensar y me contentaba con mirar y rezar. Mi guardián celeste me explicó. Mira, los ángeles son mensajeros de Dios, sus enviados en todo el universo, los portadores de su luz y de sus gracias. Por eso, ellos son delegados entre vosotros y entre las benditas almas del purgatorio. ¿No soy yo, acaso, enviado a ti? ¿Cuál es mi misión? Protegerte, enseñarte, también abrir tu alma a las maravillas del Altísimo y moverte a la oración, a la penitencia, al sacrificio, a ejercer virtudes. Sabes, que cada vez que te abandono, cuando no me ves cerca de ti, yo llevo al cielo un cesto que has llenado con tus oraciones y buenas obras, más o menos según el día. Y lo presento al pie del trono de Dios. Otros ángeles presentan a la Majestad Divina el contenido de este cesto. De granos de incienso, símbolo de tu adoración. De rosas, símbolo de tus buenas acciones. Un agua muy pura, símbolo de tus sufrimientos. El incienso es quemado ante la Majestad Divina, que extiende sobre vosotros la misericordia de sus entrañas. Las, no seáis curiosos. Rogad por nosotras, que tanta necesidad tenemos de vuestra caritativa ayuda, de todas las buenas acciones, de vuestros sufragios. Aprende bien esto y hazte una regla estricta. Por la misericordia infinita de Dios hay, ciertamente, muchas más almas salvadas que condenadas. Pero hay que rezar siempre por los difuntos, por muy brillante que haya sido su reputación de piedad, e incluso de santidad. De lo único que podemos estar seguros es de que, un alma que ha sido beatificada está en el cielo. Para todas las demás almas, incluso los llamados siervos de Dios, no hay una regla general. Muchos están aún en el purgatorio dolorosamente, pues nadie se ríe de la justicia de Dios. Así, mientras el Señor te lo permita, no dejes de rezar por aquellas almas cuyo proceso de beatificación está abierto. Varias están con nosotros, y esas oraciones las ayudarán y consolarán. Alabado sea Jesucristo, nuestro dulce Salvador. El alma desapareció tras esta invocación. Me quedé algo entristecido, pero me repuse pronto, meditando en lo que me había dicho. En todas estas cuestiones, lo realmente importante es rezar con confianza, sin buscar saber más cosas, o peor aún, imaginarlas. Durante ese mismo día, se me mostró un gran número de almas que entraban en la eternidad. En el purgatorio, la mayoría, pero también muchas, desgraciadamente, caían en el abismo de la condenación eterna. No digo nada sobre esto, porque el terrible misterio del infierno pertenece al secreto de Dios. He visto a todas estas almas como una lluvia abundante, eran millones, y entre todas, sólo una entró directamente en el cielo. Era la de un niñito resplandeciente que debió morir a los dos o tres años de edad. Su ángel de la guarda le llevaba en brazos, elevándose con él hacia el paraíso, dejando en el cielo sombrío una larga estela de luz irisada. Había miles de almas de niños que, a pesar de sus pocos años, debían pasar rozando el purgatorio. Era rozarlo solamente, pero tenían que pasarlo así y muchos bebés que iban como angelitos hacia el nbo.ss entre las almas que iban al purgatorio. He visto a personas de toda edad y condición, niños, de cinco años o poco más, adultos, adolescentes, personas de edad, etc. bisacerdotes, religiosos, monjes, políticos, obreros, artistas, pobres, ricos, de todo. Era emocionante. Había miembros de mi propia familia. Y también toda clase de personas que conocí en otro tiempo, lo cual me causó a la vez un dolor vivo y un alivio profundo. Los juicios del Señor son insondables si se equivoca a uno a menudo queriendo juzgar temerariamente la suerte eterna de personas que se han conocido mucho. Los juicios del Señor no son comparables a los nuestros. Él juzga en su sabiduría infinita, y nosotros según nuestra visión humana, a menudo tan limitada. También se me mostró que santos oficialmente canonizados han pasado por el purgatorio, y tuve la alegría de conocer a otros que fueron derechos al cielo. Estos son muchos menos que los que van al purgatorio, y se equivocan verdaderamente, quienes se imaginan que la misericordia de Dios puede ir unida a una especie de paternalismo sensibleero que para todo encontrase excusas y justificaciones. Oh no, esto no es así. Oración, oración, oración oh Señor, ilumina mi alma y guíame en vuestra voluntad. Oh María, enséname a glorificar a la Trinidad Divina. Personas de toda edad y condición tuve la gracia de poder dedicar un tiempo durante la mañana a rezar por las almas del purgatorio. Estaba terminando el rosario cuando vi una viva luz. Mi ángel de la guarda, que se hallaba cerca de mí, tomó agua bendita y me la dio. La derramé sobre aquella extraña luz. Esta se abrió y comprendí que era el purgatorio. Vi un lugar sin límites ni fronteras, solamente la cruz. Percibí millones de almas hundidas en el dolor del fuego del amor divino. Era como un brasero donde sólo el río de sangre del Cordero Inmaculado podía atenuar el ardor, llevando consuelo y suavidad a las almas. El ángel me dijo, el ofrecimiento de misas por ellas es lo que más alivia a las almas del purgatorio. Por esta razón hay en la Santa Misa el momento de difuntos, que subraya la unidad del cuerpo místico completo y os llama a la oración por sus intenciones, siendo deber del celebrante y también de los fieles. Las benditas ánimas del purgatorio tienen derecho a vuestra oración, tanto a la oración litúrgica como a la personal. Así lo ha establecido el Altísimo. Yo estaba frente a esos millones de almas. Era un pueblo tan grande. Había personas de toda condición, nación y época. De todas las edades. Vi grandes de este mundo y seres humildes, no por virtud, sino por condición social, pues no hay humildes en el purgatorio, según el sentido sobrenatural del término. Había niños y viejos, maridos y esposas, religiosos, religiosas, adolescentes, reyes, labradores, obreros, pobres y ricos y también obispos, y asimismo papas, funcionarios, profesores, etc. Esta visión me causó cierto pavor, pero también un asombro inaudito, y sobre todo, inflamó en mi miseria el deseo de rezar por estas almas. Comprendí que es así como el Señor quisiera que recordase estas visiones, y para este fin, que se rece por estas almas benditas para apresurar su liberación. Después todo se borró, almas que tienden las manos, la Santa Misa es fuente de todas las gracias, y durante todo el día sentí en mi interior una especie de luz muy dulce que abría los ojos de mi alma a las realidades invisibles del mundo sobrenatural. Por donde fuera veía multitudes de almas del purgatorio, venían en silencio y la mayoría se cubrían con una especie de bruma cenicienta, tendiendo las manos, como si mendigaran otras oraciones. ¡Qué emocionante simbolismo! Ofrecí por ellas todo llanto había hecho durante el día, en el vía crucis dedicado especialmente a las almas del purgatorio, ellas estaban detrás de mí, y veía como unas de gotitas de rocío luminoso, que brotaban de mi plegaria y caían sobre ellas como una refrescante lluvia ligera. Invoqué al Señor y le pedí que renovase sobre estas almas la abundante y vivificante efusión de su preciosísima sangre. Varias veces vi como una doble marea de sangre que brotaba de las llagas y del corazón ardiente de Jesús crucificado, o más bien que toda su sangre se reunía en un solo río, para derramarse en dos olas ardientes. La primera regaba en la tierra a la iglesia militante, y la otra reposaba como una nube sobre el purgatorio. Cuando presenté al Padre esta sangre redentora, un diluvio de luz caía sobre las benditas ánimas del purgatorio, que lo recibían como una lluvia bienhechora, como personas sedientas y pérdidas en el desierto, que de pronto recibiesen una copiosa lluvia de agua clara y fresca. Al final de la tarde, entré en una iglesia, tomé agua bendita y la derramé sobre las losas, siguiendo la costumbre de otros países y le dije al Señor, Dios mío, un poco de agua bendita para las almas que sufren. Y allí todavía volvió a brotar la luz, que mitigaba la sed de una multitud de almas del purgatorio. Todo esto pasaba en silencio, dentro de una gran paz. Comprendí que todo llanto hacemos en un día, ofreciéndolo, puede servirles como sufragio. Oraciones, también obras buenas, actos de piedad y de devoción, jaculatorias hacia el Señor, la Santísima Virgen y los santos. Actos de humildad, todos los sufrimientos, las pequeñas mortificaciones voluntarias, la resignación ante la enfermedad y la muerte. En resumen, todo lo que podemos hacer. Y cuando pedimos por una intención particular, podemos asociar a ella a las benditas almas del purgatorio. Esto no resta eficacia a la intención particular, que, por el contrario, se vea así enriquecida. Las almas del purgatorio no acaparan nada, sino que enriquecen nuestras oraciones. La oración tiene entonces una gran dimensión de iglesia desde la tierra hacia el cielo. Al dar gracias al Señor por hacerme comprender esto, contemplaba estas cosas que me daban una gran luz, que era portadora de paz, duración e intensidad del purgatorio. Al término de la oración vi que, dentro de una gran luz, apareció un alma que varias veces había venido a pedirme oraciones. Radiante me tendió las manos diciendo, Hijo mío, gracias por tus oraciones, por las santas misas ofrecidas por mi intención y sobre todo, por las incitas a los enfermos. Has adquirido muchos méritos y esto ha sido para mí un gran socorro. Ahora me voy al cielo. Mi alma quedó encantada por esta visión y por sus palabras consoladoras. Se lo dije a esta persona, que siguió hablando. Estuve trece años en el purgatorio, trece años ardiendo de deseo de Dios en esta luz purificadora de la antesala del paraíso. Y ahora, voy así a mi Salvador. Le contesté a aquella alma que era mucho el tiempo que estuvo allí y que nosotros no nos lo imaginábamos. Ni siquiera nos hacemos una idea. El alma respondió sonriendo, Oh no, esto no es ni poco, ni mucho. Es lo justo. No lo podéis entender bien, pero aquí en el purgatorio el tiempo y la intensidad de las penas forman un todo. Nuestro mayor sufrimiento es la nostalgia de Dios. Llanto más espera a alguien a quien amamos, más lentamente pasa el tiempo y más grande es nuestro sufrimiento en esta espera. Esto es un poco el purgatorio. Conforme hablaba, vi una gran claridad radiante abrirse sobre ella. Ángeles vestidos de blanco y coronados de rosas rojas aparecieron precediendo a la Santísima Virgen, a San Francisco de Asís, cuyas llagas eran como soles ardientes, y a las dos santas amigas de esta alma, Teresa de Ávila y Teresa de Lisieux. El alma suspira y un impulso poderoso la lleva hacia la Virgen María, que le abre los brazos. La veo arrodillada a los pies de nuestra Madre Inmaculada, se vuelve hacia mí y me habla otra vez. Voy a decirte lo que es el purgatorio. Es la configuración del alma a su verdadera dimensión de eternidad, dimensión plena en Jesús, crucificado y glorificado, dimensión medida por el amor e inaugurada en el bautismo. Esta configuración se acaba en el purgatorio, en una larga y dolorosa purificación. Da gracias a llantos han rogado por mí, no se olvidaré en el cielo. Y todo desapareció a mi vista interior, quedé en el júbilo de la acción de gracias. Desde que por voluntad de Dios un alma entra allí, es como si se cayeran las escamas de sus ojos y su mirada se levantara intuitivamente hacia el sol que la deslumbra. Entrevé en esta luz, el esplendor que el amor divino le destinaba sacándola de la nada. Riquezas insondables que estaban llamadas a poseer desde su origen por el amor creador. Pero pasó su vida aquí con los ojos inclinados hacia lo terreno y sus falsos atractivos, prisionera del mundo y sus fugitivas luces, ciega por el pecado a la transparencia del amor divino. Cuando abrió sus ojos, eran demasiado sensibles para sostener tal resplandor y perfección, y el alma padece un sufrimiento incesante, cegada en el centro mismo de la luz, y siente como si rayos de fuego le atravesaran la cabeza. Al mismo tiempo, está recogida en un gran silencio de amor y un desnudo agradecimiento que la purifica del tumulto del mundo, al que dio demasiada importancia, deleitándose en él y haciendo oídos sordos a percibir y saborear la palabra de Dios. Este silencio de muerte le es muy doloroso, habituada como estaba a moverse en el ruido del mundo. Su oído herido quisiera oír, pero no percibe nada, lo cual le produce una torturante angustia. El alma está esperando a Dios. Ella, que se agitaba y se movía por todos lados y no encontraba reposo en las criaturas, siempre buscando en otra parte, fuera de su interior, ve que aquí está inmovilizada, paralizada por el deseo, hacia aquel que la atrae, y es impetuosamente sacada de sí misma y retenida por el peso del pecado y sus imperfecciones. Es un desgarramiento de todo su ser, porque ahora se siente insertada en Cristo crucificado, en quien debe ser totalmente conformada, dejándose modelar por la voluntad del Padre, en la horma de su Hijo crucificado. Y no podrá liberarse de las penas del purgatorio hasta que el Padre reconozca en ella el rostro de Aquel que solamente puede inclinar a la misericordia. Jesucristo crucificado, consumida de hambre, no puede saciarse más que con su deseo. Sintiendo una sed inextinguible, su bebida son únicamente sus amargas lágrimas, que no le apagan la sed. Pero en el hambre y sed torturante se encuentra la voluntad de Dios, su única comida en el purgatorio del amor divino. El alma, que constantemente se alejaba de Dios y de sí misma para perderse en las criaturas, está ahora retenida en su interior, con la sola mirada que la todopoderosa e infinita misericordia de Dios pone sobre ella. Y sólo en el resplandor doloroso de esta misericordia, ve los efectos que se producen en lo más íntimo de su ser. Dislocación interior, anonadamiento y el entorpecimiento más terrible semejante a los espasmos que puede sentir un cuerpo enfermo. Está totalmente apartada de toda criatura y sólo encuentra en su propia miseria saturada de dolor lo que es el estado de criatura. Sabe y experimenta ahora que ella es criatura que salió de la mano y el corazón amante de Dios. Y la humillación y el desamparo son el precio de este conocimiento. Quisiera correr hacia él, tocarle, aprehenderle, y se encuentra retenida en sí misma, bajo la mano divina que la tiene doblegada. Y no quiere más que estar bajo esa mano poderosa. Ha salido de todo lo que no es Dios, ignorando si existe algo más que él y no percibiéndole más que indirectamente, como a través de un espejo de fuego que ni quiere ni puede traspasar. En la dulzura de la intimidad de María en la oración de la tarde, mi alma se sintió colmada de suavidad. Era como si la Virgen María tuviese mi corazón en el suyo, en una paz y dulzura, inefables. Al final de la oración, ella se me apareció como una gran luz encima de un fuego, en el que reconozco el purgatorio. La Santísima Virgen estaba de pie, con las manos tendidas hacia el fuego. Oleadas de luz bajaban de su corazón hasta sus dedos y se derramaban en lluvia abundante sobre el purgatorio. Ella rezaba sonriente, con una ternura indescriptible. El purgatorio se abrió en cierto modo a mi vista. Contemplo en las llamas algunas almas que levantan las manos hacia la Madre de Dios, rogando con confianza y recibiendo como en lluvia refrescante las oleadas de rayos de luz, que brotan del corazón de María y se deslizan por sus manos. Entre las almas reconozco a una joven que me habían encomendado a mi oración, porque estaba afectada de una grave enfermedad y sufría mucho. La Santísima Virgen me había dicho, «Hijo mío, no curará, porque mi Hijo Divino la quiere cerca de él». La espera en el cielo esa alma estaba en el purgatorio. Después de la impresión de esta sorpresa, me puse a rezar por ella. Se volvió entonces un poco y sin dejar de mirar a la Virgen, me dijo, «Sí. Me fui. He dejado la tierra. La Santísima Virgen vino ayer y me ha buscado. Ya había venido otras veces para consolarme, sonreírme y animarme. Mis últimos días en la tierra los pasé en la dulzura de la 116 intimidad con María. Y ya ves, estoy salvada. No ceso de dar gracias a Dios y glorificarle. Cantaré para siempre sus misericordias. He muerto joven, pero estoy salvada. La Santísima Virgen me ayudó mucho, porque todo era muy duro, pero ella me ha enseñado a olvidarme por Jesús y por nuestros hermanos. Ahora no ceso de glorificar a Dios y de darle gracias por el don incomparable de su madre, nuestra madre, tan compasiva. Ruega por mí, si Dios lo permite, y por mis padres, para que sean fuertes y no pierdan la fe, y glorifiquen a Dios en todas las cosas». Después, todo desapareció. Sentí una suave alegría. En tres o cuatro días una carta me confirmó su muerte. Estamos ebrios de esperanza. Todo está en serena calma. En esta noche de invierno ofrezco al Señor esta paz que todo lo envuelve e inunda mi alma. Rezo y mi ángel de la guarda aparece sobre las escaleras del altar. Se postra ante el tabernáculo, viene en silencio hacia mí y me dice dulcemente, «Mira, y ruega por esta alma y veo, en un mar del fuego que se extiende de repente bajo mis ojos, a numerosas almas del purgatorio, entre las que reconozco a una joven, fallecida hacía muy poco. Me mira con bondad, tiende las manos y dice, «Que la paz de Jesús y la dulzura de María estén en tu alma». Como ves estoy todavía en el purgatorio. Vengo a pedirte que reces por mí. El Señor me permite dar este paso. No te entristezcas de verme aún aquí, ruega y da gracias a Dios. Aquí estamos ebrios de esperanza. Ardemos en el fuego del amor divino y somos atraídos por Él. Es un gran fuego, pero nosotros somos pacientes y felices. No sé si me quedaré mucho tiempo en el purgatorio y no es una gran preocupación para mí. No pensamos en ello. Nuestra única preocupación es glorificar a Dios y vengo a ti para invitarte a rezar por nosotras y glorificar así al amor divino. Canta a la infinita misericordia de Dios uniendo tu oración a la nuestra y reza sin césar por nosotras, como nosotras rezamos por ti. El alma desapareció de mi vista interior. El fuego se cerró y mi ángel concluyó, «Sí, hijo mío, hay que rezar. Rezar es amar. La oración es la manifestación de tu amor a Dios y a estas benditas almas. Esa está en lo que se llama antesala del paraíso. La ofrenda a Dios de sus grandes sufrimientos durante su agonía le ha merecido grandes gracias de conversión, no sólo para ella, sino también para muchas almas. Ha sido purificada en el sufrimiento y su purgatorio no será largo. El ángel desapareció, dejando en mi alma una dulce paz. Estoy salvado porque fui bueno. Este primer día del año, solemnidad de la Madre de Dios, está ensombrecido por una muerte muy dolorosa, que me ha tocado de cerca. La Santísima Virgen derrama una gran paz sobre mi alma, diciendo a mi corazón, «Soy madre, soy tu madre, vuestra madre y os tengo en mi corazón de madre». Después de la Santa Misa, el Señor me mostró a mi difunto sobre una especie de túnel rodeado de llamas. Ya los dos días precedentes había tenido la gracia de contemplarlo, pero estaba acostado y cubierto por un sudario, esa especie de ropaje brumoso que ya mencioné en otra parte. Yo podía verle, pero él a mí, no. Yo necesitaba rezar. En ese momento él se puso de pie y me tendió los brazos con una especie de contenida y melancólica alegría. Yo, que no dominaba el llanto, no podía hablar ni hacer un gesto. Mi ángel de la guarda estaba cerca de nosotros, con su mano posada en mi brazo. Trasó la señal de la cruz, que el difunto acogió con recogimiento. Entonces, yo también tendí mis manos hacia él, que dijo, «Demos gracias al Señor. Su misericordia es infinita. ¿Veis, estoy salvado? Alégrate, estoy salvado. Alégrate, estoy salvado. Como lloro sin decir nada, parece que se entristece, luego me reprende con una cierta severidad. No llores. Tú debes ser la fortaleza de nuestros deudos. Debes asistirles y consolarles, rodearles de una ternura acrecentada, manifestándoles todo el amor que les tengo, que ahora ya no pueden percibir. Sí, es necesario que seas su fortaleza. Yo respondo con desmayo. ¿Cómo puedo ser su fortaleza? Pide a Dios que les ayude. Quiero llorar. Necesito reparar. El ángel está serio. Aprieta mi brazo. El difunto vuelve a exigirme severamente. No llores. Tus lágrimas aumentarán mis penas y me privarán de tu consuelo. Aquí ya no podemos merecer y tu resignación y alegría me son meritorias. Tú puedes ofrecer tus méritos por nosotros. ¿Sabes cómo esperamos vuestras oraciones y actos de amor? La más pequeña oración es un vaso de agua fresca para una persona morbunda de sed, en el desierto. Hasta un pequeño pensamiento fugitivo es una brisa ligera en este desierto ardiente, fuego de amor que nos quema si supieras. Yo me salvé porque era bueno. El Señor me preservó del orgullo, del egoísmo y de la mentira. Pero lo que más me hace sufrir aquí es el haberme olvidado de buscarle y haber perdido el tiempo. Aquí descubro el mundo del amor infinito y mi emoción, maravillada, atenúa mis penas. Sí, yo era bueno, pero Dios es mucho más bueno para mí. Tengo que descubrir, adorar y amar su bondad. Tú has de ser un alma fuerte y buena. Di a todos que sean buenos. Deus est cantas, sit caritas imbovis. La misa es el socorro más eficaz que la Iglesia de la Tierra, Iglesia militante, puede proporcionar al alma que se purifica. No es la misa, en efecto, el sacrificio ofrecido por Jesús en la cruz, por la salvación del mundo. Las limosnas, oraciones y todas las formas de sacrificio, son igualmente medios para ayudar a nuestras buenas amigas que sufren Santa Margarita María. O el purgatorio terminará en el juicio final. Todas las almas destinadas a la gloria habrán retribuido ya, de una forma o de otra, a la justicia divina. Todo lo anterior es lo esencial de las enseñanzas de la Iglesia sobre el misterio del purgatorio. Hemos de añadir que el Concilio de Florencia no ha definido si las almas son purificadas por un fuego real o metafórico. La doctrina común, al menos en la Iglesia latina, admite la pena del fuego real, apoyándose en la autoridad de San Gregorio Naxian Seno y de San Gregorio Magno. Pero la Iglesia deja a los teólogos el cuidado de aportar alguna luz sobre otras cuestiones secundarias como, ¿dónde se encuentra el purgatorio? ¿El pecado venial, se perdona en el momento de la muerte o en el lugar de la purificación? ¿Las almas del purgatorio ruegan por nosotros? ¿O para las almas de los justos, es ese estado y ese lugar de sufrimiento en el que expían la pena que no han satisfecho en este mundo, de los pecados mortales y veniales ya perdonados? ¿Los veniales son perdonados en llanto a la culpa, si no lo han sido durante la vida? La existencia del purgatorio es verdad de fe. Santo Tomás de Aquino no vacila en afirmar que negar el purgatorio es hablar contra la justicia divina y cometer un error contra la fe. Esta verdad de fe se funda en la enseñanza explícita de la Escritura acerca del juicio y de la exigencia de una perfecta pureza para entrar en el cielo. Si el término purgatorio no se encuentra en la Escritura, la realidad de lo que representa se haya en Judás Macabeo, que no hubiera ofrecido en el Templo de Jerusalén sacrificios expiatorios por los soldados de su ejército muertos en combate, si no hubiera creído en la posibilidad de que los difuntos purifiquen y expíen las consecuencias de sus pecados. Bibliografía y el Magisterio. Décimo Concilio de León, Cuatro Sesión, 6 de julio de 1274. Profesión de Fe de Miguel Paleólogo. Concilio de Florencia, Decreto para los Griegos, 6 de julio de 1439. Bula Exurge Domine, de León Décimo, 15 de junio de 1520, condenando algunas proposiciones erróneas sobre el purgatorio. Concilio de Trento. Decreto sobre la Justificación, Sesión 6, 13 de enero de 1547. Doctrina sobre el Santo Sacrificio de la Misa, Sesión 22, 17 de septiembre de 1562. Decreto sobre el Purgatorio, Sesión 25, 3, 4 de diciembre de 1563. Profesión de Fe de Pablo VI, 30 de junio de 1968. Carta sobre algunas cuestiones concernientes a la escatología, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 17 de mayo de 1979. Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997, Asociación de Editores del Catecismo, 13. 1992. Notas. Una carta de Pablo VI al Padre General de los Domínicos. Tomás de Aquino, Ley de la Iglesia y del Mundo, 20 de noviembre de 1974. N22. 2 San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo. Y, 20 en obras espirituales. Tres compares a René Laurentín, Función y Estado de las Apariencias, en Apariciones Verdaderas y Falsas en la Iglesia Lequie Yeux, 1976, Pac. 163. 4 Santo Tomás de Aquino, 5. T. A. A. B. Q. 174-176. S. René Laurentín, Op. Si. Pac. 163. En 1921, en la institución de la Fiesta del Corazón Eucarístico de Jesús, cuya celebración se fijó en el jueves después de la octava del Corpus Christi, el Papa Benedicto XV decía por este medio, la Iglesia quiere animar más a los fieles a que se acerquen con confianza y consuman siempre más sus corazones en las llamas de la caridad divina del ardiente sagrado corazón, cuando en su amor infinito, instituyó la Sagrada Eucaristía, donde ese mismo divino corazón guarda y ama a sus fieles, habitando en ellos, como ellos mismos habitan en él. En el Sacramento, de la Sagrada Eucaristía se ofrece y se da a nosotros como víctima, como compañero, como alimento, como viático y prenda de la gloria futura. 9 Noviembre 1921. Dios se sirve de los ángeles fieles en el gobierno de su creación, así la verdad divina se manifiesta en los hombres, por medio de los ángeles. Esta iluminación, tiene lugar en el orden de la fe, y en el orden de la acción. San Juan de la Cruz, evoca en una célebre página, este ministerio de los ángeles, respecto a los hombres. Los ángeles son nuestros pastores. No sólo llevan a Dios nuestros mensajes, sino que nos traen también los mensajes de Dios. Nutren nuestras almas con dulces inspiraciones y comunicaciones divinas. Y como buenos pastores, nos protegen y defienden de los lobos. Los demonios, por sus secretas inspiraciones procuran a las almas un alto conocimiento de Dios, y las hacen arder en la llama viva de su amor por él, llegando a dejarlas totalmente heridas de amor de Dios, opiniones y máximas en obras espirituales. El ángel es espíritu, no tiene cuerpo. Esta espiritualidad no es dogma de fe definido. El padre Eris, eminente teólogo dominico, dice sería erróneo o al menos temerario, sostener que los ángeles tienen cuerpo, o incluso que tengan un cuerpo etéreo. El ángel creado por Dios es un rendido participante de la vida divina por el don de la gracia. El ángel fiel goza de la visión gloriosa, que es la plenitud última de la gracia recibida. Cuando el ángel aparece, puede ser perceptible a la mirada exterior, asumiendo un cuerpo sensible, que no vive y representa solamente sus propiedades inteligibles. Se trata entonces de una visión exterior, llamada también corporal, pero el ángel puede igualmente volverse perceptible en la sola imaginación del sujeto. Es una visión imaginativa, aunque no sea percibida por los ojos. No es oportuno, en este caso, hablar de visión imaginaria. Añadiremos que el ángel no está en un lugar, sino allí donde actúa, porque no está sometido a una localización del espacio. Hay que precisar que tampoco habla realmente. Produce únicamente sonidos parecidos a las voces humanas, compare CST. La Q5. Desde que el alma se separa del cuerpo, ya no está sometida al tiempo continuo. Es inmutable en su voluntad, que la lleva hacia el fin último que ha escogido. De hecho, conoce una duración sin cambios ni sucesión. Un perpetuo presente, que los teólogos llaman eguitemidad. Sin embargo, los pensamientos y los afectos del alma separada se suceden, y la medida de esta sucesión es el tiempo discreto. Cada pensamiento dura un instante, que no se corresponde con el del tiempo continuo. En consecuencia, el alma conoce una doble duración, la de la eternidad y la del tiempo discontinuo. La eviternidad se distingue de la eternidad no sólo porque tiene así comienzo, sino también porque está asociada al tiempo discontinuo. Cuando el alma entra en la visión bienaventurada, participa en la eternidad de Dios. Esta eternidad participada se distingue de la eternidad esencial de Dios, porque no mide en el alma glorificada más, que visión beatífica y la visión de Dios, que es quien la origina. Recordemos que, en Dios, la eternidad es la consecuencia de su inmutabilidad absoluta, porque Dios es su ser, y él mismo es su eternidad. No hay comienzo ni fin, él existe todo a la vez sin conocer ninguna sucesión. La pura voluntad de Dios, expresión frecuente en estos textos, significa el designio de amor de Dios sobre cada una de sus criaturas. La fiesta de la expectación de la bienaventurada Virgen María es muy antigua. Se remonta probablemente a la época del concilio de Éfeso y conmemora la maternidad divina de la Santísima Virgen. Se celebra el 18 de diciembre. Los concilios particulares, o ecuménicos, hasta el Vaticano II, han hecho revirar constantemente las fiestas anuales, expresión de amor de los cristianos. Nuestros textos hacen alusión a alguna de estas fiestas. 12 cita exclamación de Santa Verónica Giulianio Purgatorio. Me eres muy querido, pena de sentido, pena de daño, privación temporal de la visión de Dios, esta pena que sobrepasa cualquier pena, todo lo quiero sufrir por vos, y por las almas abandonadas. Página escogida, traducidas del italiano por el padre de Seredes Planchesonc, Duculot, 1931, p. 294. 13 Estos términos se explicarán en las páginas siguientes. 1 El pecado es un desorden que ofende a Dios, pues ultraja su dignidad de bien infinito y de creador. El desorden más o menos grande del pecado mide su gravedad. Hay que distinguir entre pecado mortal y venial. Si el hombre se desvía hacia la aversión a Dios, ha perdido la orientación hacia él, y de hecho pierde la vida divina. Es, en el pecado mortal donde el hombre prefiere un bien finito a la infinita caridad divina. La aversión al encuentro con Dios se acompaña de un apego desordenado hacia los bienes mudables, que el pecado toma como fin ocupando el lugar de Dios. No obstante, si el hombre pone su fin en un bien perecedero y lo usa sin preferirlo a Dios, comete un pecado venial. El desorden está entonces en los medios, y no en el fin. 5 T. La Yare, Q. 88. Al. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado mortal y del venial? Pues en el mortal el hombre pierde la vida, mansilla su alma, que queda marcada por un mancha deshonrosa. Introduce, en fin, en todas sus facultades un grave desorden y una inclinación hacia los actos malos. Si el pecador obtiene el perdón en el sacramento de la penitencia, recobra la vida de la gracia. Su culpa es borrada, desaparece la mácula o mancha, por el influjo de los resplandores de la gracia que se ejercen de nuevo sobre su alma, y provienen de la unión con Dios, por la caridad. El pecado mortal implica un apego desordenado a los bienes caducos. Engendra en el alma una disposición o hábito, si el pecado ha sido repetido. Esta inclinación a la persecución desordenada del bien sensible pervive, aunque débilmente, después de borrado el pecado. Se trata de restos del pecado absuelto. Cierto que esta mala inclinación no es dominante, no subsistirá en el pecador más que bajo la forma de un hábito. A menos que una contrisión muy viva, como la de María Magdalena, cuyo ejemplo cita santo Tomás, o la ofrenda de satisfacciones repetidas, la borren definitivamente. Si no fuera así, estas disposiciones defectuosas desaparecen después de la muerte. Se borran en la luz del juicio particular o en el mismo purgatorio. Las opiniones teológicas son variadas. Santo Tomás escribió en el comentario de las sentencias. El rigor de la pena corresponde realmente a la gravedad del pecado en el sujeto P. Garrigou Lagrange, La vida eterna y la profundidad del alma, Rialp, 1960, Pag. 276. Si se distinguen los restos del pecado de la obligación de la pena resultante de los pecados perdonados, pero no expiados, estas palabras de santo Tomás significan solamente que llanto más fuerte sea una inclinación en el alma del pecador, más larga será la pena destinada a expiarla. La obligación a la pena es como una herrumbre, que se consume por el fuego del purgatorio y libera al alma dice Santa Catalina de Génova, de la deuda contraída por su pecado. Los sufrimientos que constituyen la pena del purgatorio, purifican al alma no de sus inclinaciones defectuosas, sino de la deuda, de su pecado. La fe no está comprometida más que en ciertos puntos. Hay penas del purgatorio, que se terminarán después del juicio final. La santo Tomás cita, Ividlia y lae, Q83, A11 sed. Contra, la aparición de Jeremías a Judás Macabeo. Este es el amigo de sus hermanos que ruega mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios 2 Mac. 15, 14. Mientras los santos de los antiguos limbos, que aún no tenían la visión de Dios, rogaban por los vivos, sin poder conocer, a diferencia de los santos del cielo, las oraciones de los vivos. La Escritura, observa Cayetano, afirma que Jeremías rezaba, pero no dice que oyera las oraciones de los vivos. Si se admite que conocía las pruebas y oración de Judás Macabeo, habría que decir, con Juan de santo Tomás, que era en virtud de una revelación divina excepcional, di oratione, isp. 14, n441. Las almas del purgatorio son superiores a nosotros, dice santo Tomás de Aquino, en el sentido de que están confirmadas en gracia y son impecables, pero son inferiores, a causa de las penas personales que han de sufrir afuero de la justicia divina, que las coloca en dependencia de nuestras oraciones. Antes de que las almas del purgatorio rueguen por nosotros, hemos de rogar nosotros por ellas. S. T. Lía y laeq 83, a 2, a 3. San Roberto Belarmino, que acusa menos el carácter penal del purgatorio, no distingue más que dos estados de las almas justas después de la muerte, de Eglésia cua estín purgatorio lib. I. Capitán 15. Los santos de la patria que ruegan por nosotros y conocen nuestras oraciones. Los santos de los antiguos limbos, y las almas del purgatorio, que según el capítulo San Roberto Belarmino pertenecen a un mismo estado, ruegan por nosotros, pero sin conocer nuestras oraciones. No establece distinción, respecto a la posibilidad de rezar, entre los santos de los limbos y las almas del purgatorio, cita el texto de 2 Mac. 15, 14, para establecer que las almas del purgatorio ruegan por nosotros. Y esta opinión de San Roberto Belarmino es seguida por Suárez, que sin mirarla como cierta, la considera piadosa y probable. Es la opinión de Dante. En el canto 11, del purgatorio, donde el poeta nos presenta a las almas capaces de rogar expresamente por los vivos. Ya no rezan por ellas, puesto que están confirmadas en gracia y ya no lo necesitan, sino por aquellos que aún estamos en la Tierra, y lo hacen parafraseando la última petición al Padre. No los dejes caer en la tentación comparese Cardenal Jornet, le purgatorio de en etudes religienses, nn. 301, 302. 46. Su religión hacía la santidad divina es sin medida, y lo que se concibe como más fundamental en su estado, están unidas y se unen incesantemente entre sí con ataduras de amor y fuego sobre el altar de la santidad, inmolándose en su honor. Su estado, su vida, todo su ser, es un eco dulce, lleno y perpetuo de este cántico que no se interrumpe nunca en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, que es la base de una sinfonía. Esta melodía tan grave y constante de su himno viviente, lo es en el concierto universal que la creación santificada dedica a Dios. Tienen una alegría inefable, viendo que Dios es una luz tan santa, que la misma sombra de una sombra impide la unión con Él. Esta evidencia les alegra mucho más de lo que su suplicio les aflige. Y no quieren por nada que este sufrimiento sea menos intenso o menos largo de lo que debe ser. Si piden ser liberadas, a veces con insistencia, es mucho más por amor de Dios, que para salir de la pena, MGR. Gay, N. J. Hover, Tiele, Cristiani, Op. Cid. Pag. 219. Ricardo de San Víctor, 1173, ha hablado de las alegrías del purgatorio. Escribió en grados de la cantad, el alma en el purgatorio ha llegado a la perfección de la caridad. El Señor hace sentir su presencia de tal forma, que no muestra absolutamente nada de su faz. Derrama interiormente su dulzura, pero no manifiesta su belleza. Derrama suavidad, pero no muestra su luz. Se siente pues su dulzura, pero no se ven sus encantos. Está rodeado de nubes y oscuridades. Su trono está todavía sobre una columna nubosa. La verdad es que lo que se siente, es extremadamente dulce y acariciante, pero todo está en tinieblas, pues el Señor no aparece todavía en la luz. El fuego calienta más que ilumina. Inflama bien la voluntad, pero no ilumina el entendimiento. El alma en este estado puede sentir bien a su bien amado, pero no le es permitido percibirlo. Si le ve, es como en la noche, como detrás de una nube. En fin, el alma ve bien, como en un espejo, en un enigma, pero no cara a cara. De ahí viene su grito. Haz lucir sobre vuestro servidor la luz de tu rostro exclamación de cierre jota. Huberti L. Cristiani, op. Sit. Pag. 201. Mientras está sujeta a sufrimiento que las palabras humanas no pueden traducir, la iglesia del purgatorio tiene su corazón elevado por una inagotable alegría, pues sabe, con certidumbre sobrenatural, que ha sido salvada para siempre, y que cada momento de permanencia en su estado, se acerca al instante inefable, donde la gloria de Dios se le aparecerá y donde todos sus deseos serán saciadas. Esta es la enseñanza común de los teólogos, y San Roberto Belarmino hace notar que la seguridad de que goza la iglesia purgante, sin excluir la esperanza, excluye toda sombra de temor de pecado y de la condenación eterna. Carecen todavía de la seguridad que da la iglesia gloriosa, donde los elegidos no tienen temor, ni siquiera esperanza, porque ya tienen la posesión. Pero es una seguridad mucho más alta que la de la iglesia militante, donde los justos no tienen más que la certidumbre de la esperanza respecto a su salvación eterna, que no posibilita al excluir toda razón de temor cardenal Journet, y Bid. N. 301-302 Una apacible seguridad, desconocida en la tierra, llena la iglesia del purgatorio de una alegría que sobrepasa toda comprensión. Yo no creo, dice, Santa Catalina de Génova, que se pueda encontrar un contento comparable al que tiene un alma en el purgatorio, salvo el que sienten los santos en el paraíso. Y cada día, ese contento aumenta por la influencia que Dios ejerce sobre esta alma. Esta alegría crece a medida que el impedimento dominante se consume. El impedimento no es más que la herrumbre, orín del hierro, del pecado. El fuego la consume y al mismo tiempo el alma descubre, más y más, la influencia divina. Es como una cosa cubierta que no puede responder a la reverberación del sol, no por defecto del sol, que luce sin cesar, sino a causa del obstáculo que opone la cubierta que tapa la cosa. Si la cubierta desaparece, se presentará el sol, y llanto más desaparezca, más responderá el objeto a la reverberación. Así la herrumbre, es decir la pena del pecado, es la cubierta del alma. Ella se consume en el purgatorio por efecto del fuego y cuando más se consume, más corresponde el alma a Dios, que es el verdadero sol. A medida que la herrumbre disminuye, el alma se descubre al rayo divino y la alegría aumenta. De esta manera, la felicidad crece y la pena de pecado se borra, hasta que el tiempo sea cumplido si. Cardenal Hornet, Op. Sip. N.N. 301-302. Socomo comprender la coexistencia en las almas del purgatorio de un sufrimiento espiritual indecible, que proviene de lo que sienten a la hora de la visión retrasada por su pecado, y de un gozo espiritual también indecible, al saber con certidumbre que la partida está ganada y que infaliblemente pasarán a la visión divina. Dice santo Tomás que en el nivel de la sensibilidad, la tristeza que contrae el corazón y la alegría que lo agrandan no pueden coexistir juntas en un mismo hombre. Pero sí es posible en el nivel espiritual, pues el alma espiritual no se contrae ni se dilata. También la tristeza y alegría espirituales, si se refieran a cosas diferentes o la misma cosa considerada bajo aspectos diferentes, ni se destruyen ni son incompatibles. Nada se opone, entonces, a que un mismo hombre esté a la vez feliz y entristecido. Cuando por ejemplo, un justo es perseguido, estamos al mismo tiempo felices de verle justo, y tristes de verle perseguido. Estos dos sentimientos no se neutralizan y llanto mayor sea la grandeza de un alma, más nos contristarán sus penas, s. t. ffl, q84, a 9 a 2. En consecuencia, la coexistencia de un sufrimiento espiritual indecible y de una felicidad indecible también, lejos de ser imposible, parece ser, por excelencia, el misterio del purgatorio. Lo mismo piensa Santa Catalina de Génova. Las almas del purgatorio tienen a la vez una satisfacción excesiva y una pena extrema, sin que ninguno de los dos sentimientos se impidan entre sí Cardenal Journet, y Bid. N. N. 301-302. El Papa es San Gelasio, 496. Los otros son más difíciles de identificar. La Iglesia celebraba ese día la memoria de diversos mártires y clérigos. La Puerta del Cielo, ruega por nosotros. C. F. Salmos 13, 1, 79-9. Ed varía las apariciones de Ede, Alemania, diócesis Diosnabruch, a cuatro jovencitas duraron desde el 1 de noviembre de 1937 al 3 de noviembre de 1940. Un santuario y una peregrinación conmemoran el acontecimiento, que no tiene ningún juicio definitivo por parte de la autoridad eclesiástica competente. Santa Verónica Giuliani, 1727, en su oficio de auxiliadora de las almas del purgatorio, experimentó de una manera misteriosa y sorprendente la pena de la privación de Dios que sufren las almas. Es la pena de las penas, escribió ella. La privación de Dios no duró más que un instante, y sería capaz de aniquilarnos. Saber por una luz interior que nos falta el bien supremo es el mal supremo. Fuego, hielo, láminas afiladas y todos los suplicios que podemos imaginar que hay comparado a esta pena. Si un alma volviera a la tierra, sería incapaz de describirlo, igual que San Pablo no podía describir el cielo de donde volvía. Pero cómo me callo. Lo llamaré la nada Santa Verónica Giuliani, op. Sit. Ipaj. 293. Comparese Santa Teresa del Niño Jesús. Yo no hubiera querido ni recoger una paja para evitar el purgatorio. Todo llanto y se fue para agradar a Dios, y por él, salvar a una esnovísima verba. No eres bastante confiada, dice Santa Teresa del Niño Jesús a una hermana temerosa. Tienes demasiado miedo a Dios, y te aseguro que está afligido. No temas al purgatorio por la pena que se sufre allí, si no desean huir para agradar a Dios, que impone con mucho disgusto esta expiación. Busca agradarle en todo. Si tienes confianza inquebrantable en que él nos purifica en cada instante en su amor, y no deja en ti ninguna mancha de pecado, tienes que estar bien segura de que no irás al purgatorio p. Felipe de la Trinidad, op. Sit. PP. 11-12. ¿Cuánto dura el purgatorio? Soto enseña que la espera de la felicidad eterna no puede sobrepasar un cierto número de años. B. D. Dennis Lechartreux, que puede prolongarse hasta el fin de los tiempos. San Buenaventura cree que en el purgatorio hay penas menores que las más grandes penas de la tierra. San Agustín, que las mayores penas de esta vida no igualan a la pena más pequeña del otro mundo. ¿Qué hay que creer? Nada más que lo que la Iglesia enseña que es doctrina que fija nuestra fe. La Iglesia afirma que el hombre pecador debe sufrir pena temporal en esta inda o en la otra para obtener la plena remisión de sus pecados y entrar en el reino de los cielos. Que el purgatorio existe y que las almas que están allí detenidas, son ayudadas por los sufragios de los fieles y, sobre todo, por el precioso sacrificio del altar Padre Monsabré. Exposition du Dogme Catoque. Cuaresma de 1889. Leti Ejeux, 1901, p. 221. Nada más, recordemos siempre la revelación que hizo la Virgen a los videntes de Fátima. Una joven amiga, Amelia, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Aparición del 13 de mayo de 1917. Santa Teresa de Ávila precisa en su autobiografía que entre tantas almas cuya suerte le había sido revelada, únicamente tres habían evitado ir al purgatorio. Autobiografía, Capitán 38. Y el santo cura de Ars no vacila en afirmar en un sermón. Es cierto que hay muy pocos elegidos que no hayan pasado por el purgatorio, y que las penas que se sufren allí son superiores a todo lo que nosotros podemos comprender sermons, t. W. Beuchesne, p. 178. Los principales medios de ayudar a los difuntos son, en primer lugar, el santo sacrificio de la misa, porque continúa el ofrecimiento de Cristo en la cruz y tiene, por así decir, un valor satisfactorio infinito. Después la oración, las limosnas y los sufragios comunes de la Iglesia. Los fieles pueden ayudar a las almas del purgatorio en función del vínculo de la caridad que une a los miembros de la Iglesia. La eficacia de esta agenda está fundada sobre el misterio de la comunión de los santos. La unión en la caridad hace que todos los bienes sean comunes a todos. Todos los fieles unidos por la caridad no forman más que un solo cuerpo que es la Iglesia. Pero en un mismo cuerpo, los miembros se ayudan unos a otros. Santo Tomás de Aquino, S. T., Supl, Q71, A1. Los sufragios de la Iglesia consisten en ciertas satisfacciones realizadas por los vivos en nombre y lugar de los difuntos, cuya deuda es así, en todo o en parte, pagada por las personas vivas y vid. Q71, A3, A6. Los sufragios no pueden cambiar el estado del difunto, pero contribuyen a disminuir su pena y adelantan el tiempo de su liberación. Para que una buena obra hecha por un vivo sea útil a un difunto, tienen que estar unidos uno y otro por el vínculo de la caridad, y que la buena obra realizada lo haya sido por la intención del difunto. Esta intención por el difunto puede considerarse como hecha por él. Los sufragios son presentados a la misericordia divina. Son presentados a Dios por el difunto, ya como mérito, su eficacia reposa entonces sobre una decisión de la justicia divina, ya como oración, su eficacia depende de la liberalidad divina. El sacramento de la Eucaristía libera al hombre del purgatorio, puesto que es un sacrificio de satisfacción por el pecado santo Tomás de Aquino, S.T., Líacu 52, A8, A2. Es de fe creer que la muerte hacía el mal que no quería ser, y no hacía el bien que quería. Este desorden de poderes inferiores del alma y del cuerpo constituyen lo que los teólogos suelen denominar el hogar de la codicia, o de la concupiscencia, que en la tierra los sacramentos combaten eficazmente, sin hacer desaparecer ese estado de concupiscencia. A la muerte, la luz divina la hará desaparecer completamente del alma en estado de gracia. Después de la muerte, en la luz divina, el alma ve claramente en ella los pecados veniales que no han tenido la contrisión efectiva en la tierra. Pronto se arrepiente y obtiene así el perdón divino. Como este arrepentimiento acaece después de la muerte, ya no es meritorio. El alma no se beneficia ya ni de su crecimiento en la caridad, ni de la remisión de la pena. La Iglesia no se ha pronunciado sobre este delicado asunto, muy debatido por los teólogos. No expondremos aquí la historia de sus discusiones. Basta recordar que santo Tomás de Aquino parecía haber cambiado de opinión en el curso de su vida. En su comentario sobre las sentencias, obra de juventud, declara en efecto, el pecado venial tiene remisión en el otro mundo, por el fuego del purgatorio. Sobre esta cuestión discutida, de malo afirma, por el contrario, que el pecado venial tiene remisión antes de la entrada en el purgatorio. Compárese Santa Catalina de Génova, tratado sobre el purgatorio. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, libra las almas de todos los fieles difuntos de las penas del infierno y del abismo sin fondo. Líbralas de la garra del león para que el abismo no las devore y no sean precipitadas en las tinieblas, sino que San Miguel, porta estandarte, las introduzca en la Santa Luz plegaria litúrgica. Santa Teresa del Niño Jesús escribía al Padre Rouilland, «Yo sé que hay que ser bueno y puro para aparecer ante Dios, pero sé también que el Señor es infinitamente justo, y esta justicia, que asusta a tantas almas, es el sujeto de mi alegría y de mi confianza. Ser justo no es solamente ejercer la severidad para castigar a los culpables, es además reconocer las rectas intenciones, y recompensar la inrutud. Espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia, porque Él es compasivo, lleno de dulzura, lento al castigo y abundante en piedad. Él conoce nuestra fragilidad y recuerda que no somos más que polvo. Como un padre tiene ternura para con sus hijos, así el Señor tiene compasión de nosotros ese». 102, 8, 14, 13. Y más adelante, añade, «Cuando leo ciertos tratados espirituales, donde la perfección se muestra a través de mil inconvenientes, rodeada de una multitud de ilusiones, se fatiga rápidamente mi pobre espíritu, cierro el sabio libro que me rompe la cabeza y me seca el corazón y tomo la Escritura Santa. Entonces todo me parece luminoso, una sola palabra descubre a mi alma horizontes infinitos, la perfección me parece fácil. Veo que basta reconocer nuestra nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios cartas». Oficina Central de Lisieux, PP. 392-394. «Dios es caridad, que la caridad sea en vosotros». 70 Salmo 38, 10, 71. «Comparece Salmo 27, 14». «Dos las almas del purgatorio son impecables y no pueden tener el menor movimiento de impaciencia, ni cometer la menor imperfección. Aman a Dios más que a sí mismas y que a cualquier otra cosa, con un amor perfecto y desinteresado. Son consoladas por los ángeles. Tienen asegurada su salvación. Su amargura muy amarga está en una paz muy profunda. Es una especie de infierno, en llanto al dolor, pero un paraíso en llanto a la dulzura que derrama la caridad en su corazón. Caridad, que es más fuerte que la muerte. Feliz estado, más deseable que sentido, puesto que esas llamas lo son de amor y de caridad». «Padre Camus, el Espíritu de San Francisco de Sales, en J. J. Hubert y L. Cristiani, Op. Sit. P. 203. «Santo Tomás de Aquino, St. Supply, Q. 70 Ter, A. 1. Santo Tomás de Aquino, Compendio, Capitán 181. Santo Tomás de Aquino, St. Lía, 70 Dis, Art. 676, 2 Mac, 12, 38, 45».